Si le gusta o no le gusta a los demás, él es el presidente y no se va. Simplemente porque nuestro presidente ha sido el mejor presidente que ha tenido Venezuela, aparte Simón Bolívar, pero de nuestra generación, Hugo Chávez Fría. Porque ayuda a los jóvenes, ayuda a los ancianos, a los niños, para todos tienen. Porque simplemente piensa en todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de Hugo Chávez y la propuesta de otros candidatos? Que los otros candidatos simplemente son una mentira, son un aguche, así de fácil y de sencillo. En cambio, la de nuestro presidente ha sido durante todos estos años la misma. Simplemente emplear al socialismo de todos nosotros y que todos podamos gozar de nuestro propio país. Bien, muchas gracias. Parte de las opiniones de la gente acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre, su apellido? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál ha sido la ayuda, la reivindicación que Hugo Chávez ha dado a los pueblos indígenas Acá en Estados Unidos ha dado muchas cosas, mucho hogar y que el Camus Bay United ha progresado? Gracias a nuestro presidente, hemos tenido varias misiones, por lo menos como los mercados, que a veces que nos cuesta mucho, se la compra. Y varios mensajes que no saben comprar, pero eso es lo más fácil. Y aparte que tiene una corrupción con la coordinadora de Tiena, por el finito que te gusta. Bueno, muchas gracias. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Por qué ha podido a Hugo Chávez? ¿Por qué estar hoy aquí con el candidato del pueblo? Porque es lo mejor que ha podido pasar aquí en Venezuela. Porque es lo mejor que ha podido pasar aquí en Venezuela, ¿no es cierto? Ahorita sí, lo más descaso, lo menos beneficiados. Estamos recibiendo apoyo del presidente. Entonces eso es lo que necesita un pueblo, el apoyo del presidente. Entonces por eso estoy aquí apoyándoles. ¿Qué sienten ustedes cuando ven y escuchan a Hugo Chávez? ¿Qué sienten? Una emoción muy grande. Porque para nosotros es como algo para nosotros lo que ha podido pasar. Bueno, muchas gracias en Maracaibo, Estado Zulia, el pueblo maravino esperando al candidato del pueblo, al candidato a la revolución Hugo Chávez, que dentro de poco va a iniciar esta caravana. Como les comentábamos, va a ser por la avenida principal cuatro centenarios. Desde la circunstancia entre Azael y Ignacio de combate, siete tarimas han sido dispuestas a lo largo de esta avenida para esperar a Hugo Chávez, al candidato a la revolución. Pero eso va a quedar acá adelante. Bien, impresiones, expresiones del pueblo concentrado en espera del candidato de la revolución Hugo Chávez. Siete tarimas dispuestas para la llegada, el recorrido y el miten que ofrecerá el candidato de la revolución Hugo Chávez. Nosotros los invitamos a que sigan disfrutando de la programación que les ofrece venezolano en televisión. Nosotros desde aquí estaremos muy atentos ante la información que se genera en el Estado Zulia. Gracias por seguirnos. Una actividad esta tarde y a propósito de esta jornada electoral. Jordán, gracias por estar con nosotros. Coméntanos el panorama a esta hora. Adelante. Bueno, Luis Francisco, ya hay 40 minutos de la tarde. La actividad está pautada a dar inicio a eso de las 4 de la tarde en un punto a un kilómetro y medio donde me encuentro a esta hora. Me encuentro al final de la avenida Cuatro y Centenario de Maracaibo, capital del Estado Zulia. Esto es al norte y al occidente de Venezuela. La caravana del candidato Hugo Chávez, candidato respaldado entre otras fuerzas políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, va a estar saliendo desde la zona conocida como los patrulleros, en una caravana de poco más de kilómetro y medio, hasta este punto donde nos encontramos, estamos muy cerca de la tarima principal. Y donde se creen que eso es la sesión de la red, Hugo Chávez pueda estar estableciendo contacto con sus seguidores y con la militancia que apoya a la reelección de la República en estas elecciones del siguiente en flujo. Pero recordemos que el presidente Chávez ha estado en otro estado luego, desde el inicio de campaña, en los estados de Caracas, Iscarabu, y en los estados de Caracas, Iscarabu, y en los estados de la República, en los que tenemos que ser ocupantes de la tarde. Y en los estados de todos los estados, hemos podido hacer algunas tomas, y en los estados de la República, en los que vamos a hacer al respecto, de todas las impresiones de la República, a ese único estado que es gobernado. Los estados de Caracas se acercaron a la que venían a los comandantes Chávez, y en los que vamos a hacer al respecto, que luego, en las elecciones del 7 de octubre, Jorge Cárdenas sería el candidato de la revolución a la gobernación de este estado, y eso también ha movido mucha gente, sobre todo las fronteras de la Guajira, de este estado que ha venido hoy hasta la capital. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Jordán Rodríguez. Estaremos atentos, Jordán, a un nuevo contacto contigo desde el Zulia, el estado donde el presidente y el candidato a la República de Venezuela, pues se encuentra haciendo campaña política a propósito de las elecciones el próximo 7 de octubre. Jordán Rodríguez. Nosotros apoyamos al candidato Rafael Salofría, porque es un candidato que está con el pueblo, que está con los trabajadores, que reivindica a la clase social, a la clase trabajadora, reivindica al pueblo. El presidente Chávez es un presidente humanista, es un presidente que está con el pueblo, caminando en las calles, es un presidente que se enfoca por el pueblo, que se enfoca en la soberanía nacional, es un presidente que se preocupa por los problemas del pueblo, cosa que no se preocupaban los presidentes de la Cuarta República. Por eso es que hoy el sindicato del Metro de Maracaibo y el presidente del Metro de Maracaibo le justificamos el apoyo contundente al presidente Hugo Rafael Salofría. Mira, tú como joven, ¿cuáles son estas diferencias que ves entre el candidato de la oposición y el candidato de Puebla Hugo Chávez? Mira, la diferencia es que el candidato de la oposición lo presentó con una propuesta de país. El presidente Chávez está presentando una propuesta de país, como el proyecto Simón Bolívar, una propuesta de país donde el pueblo va a salir reivindicado, a la soberanía del pueblo que va a salir reivindicado para todo lo mismo. Viva Chávez, viva la revolución, aquí estamos los trabajadores del Metro de Maracaibo, contigo comandante, para adelante comandante, aquí estamos los trabajadores, contigo esta gran marea, comandante, aquí presente señores, miles y miles de personas apoyando a tener los trabajadores menos, gracias a Rafael Colmenares, nuestro compatriota, esta empresa socialista, Metro de Maracaibo, camarada, aquí estamos el presidente Chávez, contigo para siempre. Aquí estamos el presidente de los Metro de Maracaibo, corazón de patria, Metro presente para el 7 de octubre, estamos con ustedes, presidente. Cuéntame un poco, ¿cuáles son sus impresiones del pueblo chileno? ¿Cómo ven al candidato? ¿Cómo sabe su trabajo? Bueno, nosotros lo estamos viendo, él mismo se ha creado su patria, somos nuestro pueblo, somos su patria, nosotros como jóvenes, ahorita estamos comprometidos con el presidente, porque él nos ha, nos ha brindado las oportunidades, así como muchas oportunidades, él, mediante las misiones, y los frentes de trabajadores, los sindicatos, todos, somos unos unidos, somos todos unidos, para adelante con él. Cuénteme, usted como mujer, su diana, ¿cómo es el presidente y el candidato? Le damos las gracias a Dios y a nuestro presidente, que sigue adelante, que estamos compatriotas y que estamos con él. Aquí que va a dejar el pueblo, y el pueblo no lo va a encantar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Somos revolucionarios! ¡Hasta la muerte! ¡Que viva Chávez! ¡Te queremos mucho! ¿Cuál es nuestra propuesta de país que presenta el candidato de Hugo Chávez, usted como sublano? ¡Maracaibo! ¡Somos sublano! ¡Nosotros somos sublano! ¡Y el pueblo es el que manda y el pueblo no lo va a afrontar! ¡Que viva Chávez! ¿Qué le tiene que decir al candidato del pueblo Hugo Chávez? Usted que está presente en el día de hoy acá, en esta avenida que lo es importante, que los queremos mucho, la mención madre del barco de la voz. Que cuenta con todo que vamos a votar por él. Porque con un presidente como él, no ha habido nunca ni habrá. Ese es el mejor presidente. Después de Dios, Chávez. Lo queremos mucho. Chávez te queremos mucho. Yo sabía que la gente que sigue adelante, que aquí está la juventud con él, el futuro de aquí de Venezuela, el futuro de nosotros, de nosotros de la juventud. Cuéntame tú, como joven, como indígena, ¿cuáles son estas propuestas que presenta el candidato del pueblo Hugo Chávez para ustedes? ¡Venezolana! ¿Cuáles son estas propuestas que le presenta el presidente o el candidato Hugo Chávez a ustedes? ¡Me pareció bien! ¡Y así es! ¡Tenemos nosotros un candidato nuevo hacia adelante! ¡Usted, como me lo tiene, tiene tiempo acá! ¿Cómo ha visto al candidato Hugo Chávez frente? ¡Bien, bien, bien! ¡Lo queremos, lo queremos! ¡Aquí en el Zulia y en todas partes lo queremos! ¡Somos chavistas y revolucionarias! ¡Y lo queremos! ¡Porque nosotros somos por Chávez! ¡Somos por Chávez! ¡Somos la comunidad de los reyes magos de Vista del Norte! ¡Que viva Chávez! ¡Cuéntame! ¡Otra presión para un joven Zuliano! ¿Por qué venir en el día de hoy acá a esta avenida? Pero venimos hoy para apoyar a nuestro presidente, que ha luchado por la dignidad del venezolano y por los pobres, y darle salud y bienestar a todos los venezolanos. Y gracias, presidente, estamos acá. Y el apoyo es grande a él y a Arias Cárdenas. Buenas tardes, buenas tardes, deseando que se acerque al presidente, que lo queremos ver, que lo amamos, que le deseamos bendición, el Zulia lo ama, que estemos en el Zulia, que somos mujeres socialistas, mujeres fuertes, mujeres al poder. Nosotros estamos con Chávez, porque Chávez es el poder, Chávez, nosotros somos la patrullera, yo soy del municipio de San Francisco, la patrulla del PSV. Chávez, Chávez, te amamos, te clarificamos, Chávez, te deseamos lo mejor, el Zulia te ama, te quiere, te respeta, Chávez, acércate, acércate, que te estamos esperando. Mi presidente, te amo, que Dios te bendiga, mi papi, te amamos, Chávez, gracias, gracias, gracias. Mujeres al poder, mujeres al poder. Bienvenidos, comandante, a las dos Zulias, somos un pueblo organizado, las comunidades indígenas estamos con ustedes también. Aquí está el pueblo, la base, comandante, prometiendo esta propuesta de país que tiene, que no vamos a declinar. Y nosotros vamos a entregarle al Zulia presente. Aquí está el Zulia, el pueblo organizado, a patrulleros, a base de patrulla. Aquí estamos, comandante, para adelante, comandante. El pueblo de Zulia, es opositor, huésionista. Nosotros, somos del municipio, somos del municipio Rosario de Parijá. Estamos acá, como base de patrulla. San Juan, San Juan. Páltame, por qué vinitas hay que al día de hoy aquí. Por qué vinitas hay que al día de hoy. Páltame, por qué vinitas hay que al día de hoy. Que es el municipio Varal, venimos del municipio Varal del Venado. Y quiero decir aquí a mi comandante, que aquí en el Zulia, la gente está recién con el comandante. Y que aquí tenemos una misión, y la misión se llama 7 de octubre. Y que el 7 de octubre venceremos. Este 7 de octubre, tendremos a votar todos los zulianos. Y le demostraremos a la burguesía, le demostraremos a los yanquis, que aquí en el Zulia, mandan los zulianos. Que aquí en el Zulia, mandan nuestros comandantes. ¡Para adelante, nuestro comandante! ¿Cuál es la diferencia para ti entre el candidato de la oposición y el candidato del pueblo Hugo Chávez? Bueno, yo le puedo decir que nuestro comandante ha sido el mejor presidente de esta época, y de la que viene, y que para adelante con el comandante. En los zulianos, estamos muy agradecidos con nuestro comandante, y que los burgueses, la burguesía, aquí no van a mandar nunca, ni jamás, que vayan a gobernar a Estados Unidos, que se vayan para otra parte con los gringos. ¡Para adelante con nuestro comandante! ¿Qué le tiene que decir al candidato del pueblo Hugo Chávez en el día de hoy? ¡Dale, dale gracias a mi presidente por la visita que nos hace aquí en Maracaibo! ¡Soy patrullera de Estrella del Lago! Cuéntame, ¿qué le tiene que decir al presidente Chávez por qué están en el día de hoy acá? ¡Vamos! Cuéntame por qué están en el día de hoy acá, quiero decirle al candidato Hugo Chávez. ¡Pero que yo lo quiero mucho hasta 2020! ¡Que viva Chávez! ¿Por qué están en el día de hoy acá? Bueno, acá no es el Chistávez, no más área calle aquí, todavía en Maracaibo, en el sur. Bueno, aquí vamos a mandar el voto del presidente Chávez y el comandante área calle. Acá, como lo pueden ver, las expresiones del pueblo juliano acá en la avenida Cuatro Centenarias. Vamos a escuchar entonces de inmediato más impresiones. Cuéntame, escucha un poco tus impresiones, pero ¿por qué votar por el candidato del pueblo Hugo Chávez? ¡Ah, porque mi presidente es único! ¡He hecho tantas cosas y se lo agradezco! ¡Gracias por el que sí, presidente! ¡Hasta 2021! ¡Te queremos mucho! ¿Por qué usted apoya al comandante Hugo Chávez? ¿Cómo? ¿Por qué apoya al candidato Hugo Chávez? Yo soy chavista de... Bueno, desde que salió Chávez. Lo amamos, lo queramos. Porque el presidente no hay ni a Abraham y está. Chávez es único. Lo queremos mucho. Chávez, que se curen, para que mandéis todo el tiempo, porque vos hoy es para siempre. Chávez para siempre. Y aparte entonces, den las impresiones acá en la avenida Cuatro Centenarias. Por supuesto, el calor del pueblo maravilloso que hace presente. Esperamos entonces a su candidato, Hugo Chávez. Vamos entonces a escuchar a las personas que se acercan a nosotros. Cuénteme por qué se realizan en el día de hoy con el candidato del pueblo Hugo Chávez. Adelante. Así es, amigos. El huracán bolivariano, la marea roja, desplegada en las calles de Maracaibo, la capital del Estado Zulia. Les podemos comentar que en el día de hoy la temperatura ha alcanzado a unos 40 grados centígrados. Sin embargo, esto lo impedido. Y el pueblo Zuliano, el pueblo maravino, está aquí para recibir al candidato de la patria, Hugo Chávez. Y de acuerdo a la información que suministraba en la mañana el comando de campaña de la revolución, hay más de 200.000 personas reunidas acá esperando al candidato de la revolución. Justamente vamos a conversar con todas estas personas que se están aquí desde muy temprano para conocer. ¿Cómo se están organizando ustedes en cada parroquia, en cada municipio de Azulia, para garantizar la victoria del 7 de octubre? Claro que sí. Así mismo es. Nosotros estamos aquí para garantizar, ¿verdad? El triunfo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez fría para el 7 de octubre. Por eso, ese es nuestro objetivo. Y ese es nuestro proyecto. Llevarlo nuevamente, que continúe, para que de esa manera termine y culmine con el proyecto de vida que tiene. Para nosotros, es los venezolanos, para el pueblo. A su juicio, ¿cuál ha sido el logro más importante en estos años? ¿Qué es lo que hay que consolidar? ¿Qué es lo que hay que profundizar? Bueno, de verdad que, este... ¿Qué te puedo decir? Todo... Yo estoy maravillada con esto de los abuelitos, de los adultos mayores. Y como lo acaba de decir la chica ya, pues es algo que no... La gente trabajó y trabajó y nunca se tomó en cuenta. Y ahora, pues, son tomados en cuenta. El presidente de toda Venezuela. Tienen que comprender a aquellas personas que todavía no han reconocido que es el único a quien tenemos que votar. ¡Amar! ¡Chávez, te amo! ¡Chávez! ¡Te amo! Señor amigo, es parte de este vínculo emocional que une al candidato a la patria, al candidato a la revolución, el Chávez. Señora, ¿qué hora llegó? ¡Cito! ¿A qué hora llegó? ¡A la una vez! ¡A una! Cuéntame, ¿no importa el calor? ¿No importa nada por estar aquí? ¡Nada! ¡Nada no importa! ¡Claro! Yo coordino una base de patrulla, reúgo tan receptor! ¡Ay, jaquecas! ¡Qué maravillada! ¿Por qué usted apoya? Aún no sabes cuáles son las propuestas, si usted considera, debe seguir progresando, consolidándose en el país. Bueno, me siga así nuestro presidente, ayudando con las misiones, todo bien. ¿Dónde está la gente de San Francisco? ¿Qué sienten ustedes cuando oyen y ven a un altar? Una emoción muy grande. Estamos muy emocionadas de que venga nuestro presidente aquí. Mira, amigo, esto es fuerte. De lo que siento, pueblo musuliano, aquí, en Paracaibo. Hábleme, porque mañana uno lo sabe. Vamos a ser nuestro presidente de todos los venezolanos. El que ha dignificado al adulto mayor. El que ha dignificado al adulto mayor. El que le ha dado la vivienda al más necesitado. Es porque es el presidente de los más peños que ha pasado por aquí, por Venezuela. Y a Manuel Rosales, y a Capriles, y a Belín, que no volverán jamás. Aprende precisamente con esos cambios que han experimentado en el sur y a con la revolución. ¡Ah, de muchísimo! Pero los puntos que se han tratado. Ahorita estamos todos discutiendo las cinco líneas nuevas, que son del plan 2013 al 2019. Los cuales lo estamos debatiendo desde las bases. Para darle duro a este majunche, que se quieren meter por las comunidades. Y nosotros no les decimos, no volverán. Mi comandante, cuente con nosotros, con nosotros, vamos para adelante con usted. Y mire, aquí está el Zulia, mire, mire para atrás, mire para los lados, mire para todo. Para que no digan, que ponen la oposición, colocan una pancarta atrás con gente y dicen que tiene gente y no tiene a nadie. Así que el Zulia está con usted. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de Hugo Chávez y la propuesta de otros candidatos? Dios mío, la de comandante Chávez es la continuidad de esta revolución, la cual fue del plan 2000 del Simón Bolívar, a este plan nuevo, pues, del 2013 al 2019. Y vendrán muchísimos años, porque Chávez no se va nunca, nunca. ¿Dónde están las mujeres, Hugo Chávez? ¿Cómo te han ido, Hugo Chávez? No te escucho bien. ¿Cómo te apoya usted, Hugo Chávez? ¿Por qué estar hoy aquí a pesar del calor, a pesar del sol? Mira, son tantas cosas que en este momento le voy a nombrar solamente una. El cambio del sistema económico de Venezuela. Tenemos que salir necesariamente del capitalismo y lograr la meta del socialismo a la venezolano. El socialismo a la venezolano. ¿Dónde? Sea el hombre, sea el hombre o la mujer el centro de todas las luchas. Que nosotros seamos vistos por el presidente Chávez, como hemos sido visto siempre. Que nosotros y el pueblo se ha escogido para que nosotros sigamos el rumbo del socialismo. No podemos quedar acá. Tenemos que seguir adelante. Esto simplemente es el comienzo. Lo demás vendrá con todos nosotros. Él se apoyamos con todo el corazón al presidente Chávez. Y estamos aquí con él hasta la hora que llegue. Ya nos vamos de aquí. ¿Cuál es tu mensaje en el día de hoy para el candidato a la patria? Mire, presidente, eso es un mito. Mire, el Zulia, Zulia rojo, rojito. Siempre en otras elecciones el presidente ha ganado aquí en el Zulia. Y esto es una demostración contundente de que el pueblo tiene la esperanza de sembrar en usted. Que tenemos fe que usted seguirá hacia adelante porque usted es el único camino. La única propuesta del gobierno que hay es usted porque es la salvación para este pueblo. Es la salvación para realmente lograr nuestras metas. Bueno, comandante, aquí estamos con usted. Es un orgullo para nosotros recibirlo en nuestra parroquia Francisco Eugenio Bustamante. No nos vamos a cansar, comandante. Vamos a luchar hasta el último voto. Y con esta concentración el Zulia le dice, somos revolucionarios. Somos revolucionarios. Se acabaron los pindillantes. Yo quiero agradecerle, presidente. Estoy estudiando desde la misión Sucre, del noveno semestre de estudios jurídicos. El próximo año me graduo de abogado. Gracias al gobierno del presidente Hugo Chávez que nos dio la oportunidad a la tercera edad. Tengo 55 años. Además, quiero que le llegue este mensaje al presidente. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero quisiera que de calidad le llegue este mensaje. Quiero una demanda con Cante B desde hace muchos años y no se me ha hecho justicia, presidente. Tengo 55 años. Bueno, la gran diferencia que hay entre Chávez y el candidato de la oposición es que Chávez es todo corazón. Chávez es un hombre que piensa por el pueblo, piensa en el pueblo y ayuda al pueblo. Le está dando todo lo que tiene al pueblo. Hasta su salud se la ha dado al pueblo. Bueno, ¿cómo está, amiga? ¿A qué no llegaste aquí? Desde ayer. ¿Está bien, llegaste aquí? Porque soy del equipo político parroquial. Y estamos acompañando a la casa militar y todavía nos dictamos. ¿Háblame por qué apoyar a Hugo Chávez? ¿Por qué estar de acuerdo con todas las propuestas que presenta en el plan de la paz? Porque es el presidente que nos garantiza salud, educación, justicia social, equidad. Un proyecto socialista de equidad donde todos cabemos, donde podemos vivir en paz. Es el presidente de la patria y por eso la parroquia francicolana es un tamante, Maracaibo y el estado Zulia está con nuestro presidente. El fervor, el calor del pueblo Zuliano, del pueblo revolucionario expresado aquí para Hugo Chávez y para conocer cuál es la opinión en otros puntos de esta gran caravana. Pero entre poco vamos a estar cruzando una de las avenidas principales de Maracaibo. Vamos a darle paz a nuestra compañera Leina Zanguino. Adelante, Leina. Bien, tal como lo señalas a la Gabriela, estamos y continuamos acá el sistema Nacional de Medios Públicos con el amor. La mujer Zuliana, cuéntame cuál es su mensaje para el candidato del pueblo. Comandante, un saludo revolucionario. Lo amamos, comandante, desde acá de Maracaibo. Lo saludamos. Yo soy médico veterinario, celebrando nuestro día con usted, comandante. Vengo del municipio de Barán, del venado de estado Zulia, comandante. Lo amamos. Un saludo y lo llevamos dentro de nuestro corazón. Lo amamos, comandante. ¿Cuáles son esas razones para ustedes, como pueblo Zuliano, de votar por el candidato del pueblo, Hugo Chávez? Porque es el único candidato que vamos a ratificar con más de 10 millones de votos. Y es el único presidente que le ha dado a los pobres, al pueblo, con todas las misiones. Ha colaborado con todos nosotros los pobres, que antes no nos tomaban en cuenta. Ahora sí, soy veterinaria revolucionaria y amo a Chávez. Y para adelante con nuestro comandante. ¿Cuál es ese mensaje y por qué estás en el día de hoy acá? Yo estoy aquí en esta tarde acompañando al comandante Chávez porque me siento muy orgullosa de ser revolucionaria. Porque desde el 2004 estoy en una misión para arriba adentro. Y ahora le doy gracias a Dios y a mi comandante Chávez que soy un profesional en enfermería. Gracias a esta revolución, hoy puedo decir que soy una de aquellas más olvidadas en el tiempo. Gracias a él, ahora estoy dignificada. ¿Por qué llevas el nombre del presidente Chávez acá, su apellido? Porque el que amo es Chávez y es el único que le ha dado el derecho al pueblo. Porque es el único que se ha preocupado por los pobres con la misión barrio adentro. Trabaja en barrio adentro. Del municipio de Guadal, de Tamaxulia. Del venado, perro de Guadalipamato. ¡Que viva Chávez! ¿Qué significa para usted el candidato del amor, Hugo Chávez? Bueno, Pony, vamos contigo, que ya de inmediato todo se comienza, presidente. Pony, vamos contigo. Ok, estamos en este momento transmitiendo en vivo y en directo desde lo que es el inicio de esta gran caravana. Sin duda alguna, entre todas las movilizaciones que se han realizado desde el pasado primero de julio, cuando se inició la campaña presidencial, la de Zulia, sin lugar a dudas, se ubica como la primera. En cuanto a lo que ha sido del nivel de asistencia y el nivel de entusiasmo de las personas que se encuentran presentes acá en la Circunvalación 3 del barrio Cuatricentenario de Maracaibo. Ya estábamos comentando que esta marcha, que inicialmente estaba prevista como tal, se ha convertido prácticamente en una concentración, ya que los 1.4 kilómetros del recorrido se encuentran completamente llenos en las 12 tarimas ubicadas y en las cuales se esperaba que las personas marcharan junto al comandante Hugo Chávez Frías, pero ahora todo se encuentra lleno y ahora el presidente lo que está haciendo, el candidato Hugo Chávez, es atravesando todo lo que es la extensión de la Circunvalación 3 y el barrio Cuatricentenario, rumbo a la tribuna principal, donde se espera que el día de hoy esté ofreciendo un enérgico discurso a toda la población que el Estado Zulia, entidad en la cual nunca Hugo Chávez Frías ha perdido la votación de todos los ciudadanos debido a las elecciones presidenciales. Es importante que nos escuchan a esta hora señalar que el Estado Zulia es fundamental para lo que es la misión 7 de octubre, ya que según el texto del año 2011, esta entidad con 3.733.639 habitantes es la más poblada de Venezuela y encabeza la lista seguido solamente por Miranda Carabobo, el distrito capital. Esta entidad posee 21 municipios y 107 parroquias, de las cuales 14 municipios se encuentran en manos de las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, el hecho de que la gobernación y la alcaldía de Maracaibo se encuentren en manos opositoras, reviste mayor importancia a esta campaña del 7 de octubre, ya que la misma, sin duda alguna, va a tener incidencia dentro de lo que va a ser la votación de migas a las elecciones regionales del próximo mes de diciembre. Ya estamos en los primeros metros de lo que va a ser este recorrido que va a ser el comandante Hugo Chávez Frías y realmente es increíble la cantidad de personas que se encuentran cobregadas acá. Los 1.2 kilómetros se encuentran completamente llenos de punta a punta. Inclusive las calles diagonales, en las cuales no está previsto que el comandante Hugo Chávez al aviense con las caravanas, también ya se encuentran llenas de personas, lo cual es un reflejo inequivo con lo que es la expectativa que ha generado la visita de Hugo Chávez Frías a este lugar en el cual las imágenes aéreas que estamos viendo precisamente son bastante claras e inequívocas. Mucha gente ha venido acá y quizás lo que fue el cronótico hecho por Francisco Arias Cárdenas de que 200.000 personas vendrían a las calles de la ciudad de Maracaibo a recibir el comandante Hugo Chávez, se está cumpliendo. Desde las primeras horas de la mañana y a pesar del inclemente sol y la temperatura típica de Maracaibo, esto no ha hecho mella en las personas que se encuentran acá y ya se encuentra al comandante y candidato Hugo Chávez Frías arribando a la primera tarima de las 12 que han sido ubicadas en todo el trayecto, precisamente para servir Colocón a lo que va a ser este recorrido que ya ha comenzado a ser y en el cual es notoria y evidente la gran cantidad de personas que se encuentran presentes acá. También muchas personas están aprovechando la ocasión para tomar las fotografías con sus teléfonos móviles y también mostrar sus pancartas. Muchas hechas a mano, otras hechas con cartones, otras son banderas y otras también son pendones de los que los movimientos populares y el pueblo ha venido trayendo acá a la avenida Circunvalación 3 para recibir al comandante Hugo Chávez Frías. No existe duda de que Hugo Chávez Frías se ha convertido en la principal figura política de Venezuela en la última década y esto que estamos viendo en este momento es muestra de ello un presidente con casi 13 años ya en gestión de gobierno y que preserva estos importantes niveles de apoyo y sobre todo de amor popular que se ponen de manifiesto en lo que estamos viendo en este momento en las calles del Estado Zulia, de la ciudad de Maracaibo donde le estamos llevando a ustedes en vivo y en directo sin cortes y sin ediciones todo lo que está pasando en este preciso momento. Vemos al comandante Hugo Chávez también acompañado del candidato a la gobernación de la entidad Zuliana Francisco Arias Cárdenas quien también ha venido trabajando junto a los movimientos populares y distintas agrupaciones políticas dentro de lo que ha sido la organización de esta visita del comandante Hugo Chávez Frías. Es bueno recordar que el comandante Hugo Chávez Frías candidato de la revolución para este 7 de octubre ha visitado ya varias entidades de nuestro país la primera, el primero de julio que fue Caraboy, Aragua el 12 de julio el estado de Anzuategui el 14 de julio Lara el 18 de julio Hualico y ahora el 21 de julio el estado Zulia la ciudad de Maracaibo podemos ver en las imágenes como las personas inclusive se han trepado a las platabandas de los apartamentos y de las casas que están colindantes a la avenida precisamente para poder compartir y apreciar lo que es esta visita y este recorrido que el comandante Hugo Chávez Frías está buscando. En este momento les estamos llevando a ustedes también lo que son las imágenes de lo que es este recorrido donde les comentábamos el estado Zulia juega un papel fundamental ya que con 3.700.000 habitantes va a jugar un papel decisivo en esta elección acá nos acompaña un joven buenas, coméntanos un poco tus impresiones ya cuando Hugo Chávez se encuentra recorriendo las calles de la ciudad de Maracaibo No, esto es muy bueno porque aquí hay que o sea, hay que se den cuenta de todo lo que está pasando aquí los jovenos están llegando a las universidades por lo menos yo estudio en la bolivariana Multitud, mucha gente, mucha gente ya ganamos esto está ganado esto ya está dicho ya de acá le dos para arriba Tus palabras se las estamos transmitiendo a toda Venezuela tú que te has recorrido ya la marcha porque yo te vi que hiciste el recorrido varias veces ¿qué fue lo que viste? No, mucha gente más bien para llegar aquí pudimos que 10.000 trancones de la gente todo Maracaibo se vino para acá esto está colapsado todo Maracaibo desde el Marite desde la 3 el centro el 4 todo está muy colosado acá tenemos otra persona que está con nosotros buenas tardes estamos transmitiendo sus palabras para Venezolana de Televisión sus impresiones en vivo y en directo para todo el país fíjate me llamo Roberto Carlos Polonía soy de la parroquia San Isidro estoy conmovido y asombrado de tanta gente que está en el día de hoy acompañando a nuestro máximo líder y el comandante presidente Rafael Chávez le vamos a dar una victoria contundente este 7 de octubre para rectificarlo como presidente de la República Bolivar esos pitillakis no volván porque ellos son unos vendepatria entregando al imperio norteamericano la patria vamos a continuar conversando con otra de las personas que se encuentra acá buenas tardes cuéntenos un poco qué está pasando ahorita en Maracaibo cuando ya Hugo Chávez se encuentra recorriendo sus calles bueno yo vengo del municipio de Lloberrique Lozada esto es un Erzulia ya demostró que estamos con el comandante Hugo Rafael Cabefría para demostrarle a Palopierde que Erzulia se respeta y Chávez estamos como para toda Venezuela en Erzulia el presidente Chávez sacará la mayoría de votos que le vamos a responder al de Erzulia para los demás estados acá nos acompaña otro compañero cuéntenos un poco sus impresiones y sobre todo sus motivaciones para haber venido acá desde tan temprano bueno lo que se ha visto es un pueblo desbordado un pueblo desbordado por el amor al comandante yo creo que es un hecho inédito del estado de Zulia este pueblo desbordado con ese amor con esa pasión apoyando a nuestros líderes es algo que no hemos visto pues ningún líder ha movido tanta gente tanto pueblo tanto amor tanta juventud bien y les recordamos también a todos los que nos sintonizan a esta hora que precisamente sobre este particular ha sido publicado un estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos en el cual se indica que un 53.5% de los julianos apoya a Hugo Chávez frente a un 38.6% que apoya a Gabriel Zadonsky este estudio fue realizado entre el primero y el 10 de julio y se identifica una brecha favorable de 14.9% a favor del candidato comandante Hugo Chávez que en este momento continúa disfrutando de lo que es este baño de pueblo este amor de pueblo que se encuentra presente acá buenas tardes su mensaje a toda Venezuela en vivo y en directo para todo el país bueno mi presidente le doy las gracias a Dios sobre todo por su vida por su salud y le dedico señor éxodo 34.10 porque la gloria de Dios viene para usted señor este pueblo le ama lo quiere y es el propósito de Dios que el presidente siga en el mandato le damos gracias señor a Dios sobre todo porque él ha sido el que lo ha sanado el que lo ha recuperado para darle a este pueblo la victoria nuevamente en el 7 de octubre en el nombre de Jesús señor le damos gracias bien estamos viendo en este preciso momento las imágenes muy ilustrativas de como la gente se está montando en los techos de las casas que están colindantes a la avenida Circunvalación y barrio Patricentenario para ver el paso del comandante Hugo Chávez Frías las imágenes del helicóptero que les ofrecimos hace poco instantes también eran bastante claras en cuanto a lo que es el nivel de asistencia que se está registrando acá en la ciudad de Maracaibo la cual se constituye como le habíamos comentado en la séptima ciudad que es visitada por el comandante Hugo Chávez Frías corregimos la sexta ciudad que es visitada vamos a continuar conversando con las personas cuéntenos un poco por qué ha visto un peligro el sur está de fiesta porque el comandante Chávez el candidato de la patria está entre nosotros cuando los extraordinarios se hacen cotidianos porque estamos en presencia de una revolución y hoy San Francisco el sur vive una revolución con el alcalde Omar Prieto con todos los alcaldes bolivarianos y con nuestro comandante Chávez que día a día piensa cómo ayudar a los pobres cómo estar con los pobres de frente y hoy es momento de celebrar el triunfo que ya viene nunca podremos comparar al candidato de la derecha con Hugo Chávez Frías porque Chávez es el candidato de la revolución cuéntanos un poco la importancia del estado Zulia usualmente el estado Zulia será considerado uno de los baluartes de la oposición dado que en Maracaibo y en el estado Zulia están gobernadas por autoridades opositoras cuál es el reto de aquí al 7 de octubre y sobre todo las regionales que vienen en diciembre definitivamente el Zulia es un bastión importantísimo que la revolución debe ganar para consolidar el triunfo a nivel de toda Venezuela hoy tenemos en Maracaibo y en el Zulia unos gobernadores y unos alcaldes de derecha pero sabemos que el próximo 16 de diciembre el comandante Arias Cárdenas también logrará la victoria de la mano del comandante Chávez y el Zulia será primero en Carabón diciendo ganamos el Zulia bueno y prácticamente se ha paralizado el avance de la caravana y esto obedece a lo que es la concentración de personas que se encuentran acá la cual hace un poco dificultoso el avance del vehículo que está con el presidente comandante Hugo Chávez Frías continuamos viendo las imágenes de los balcones y también de las platabandas de los edificios estamos viendo uno de los balcones que se encuentra muy cerca de donde está pasando el candidato Hugo Chávez Frías y las imágenes reflejan cómo cada centímetro está siendo aprovechado no solamente sobre el piso sino también en los balcones para precisamente participar en este evento acá nos acompaña a otra joven buenas tardes estamos transmitiendo en vivo y en directo para Venezuela tú como Zuliana como presidente con Hugo Chávez recorriendo la ciudad de Maracaibo Presidente un saludo observa como su pueblo Zuliana lo apoya mira la pasión que siente para usted háblanos de la importancia del estado Zulia este es el estado más habitado del país y sin duda alguna va a jugar un peso preponderante en la elección del 7 de octubre Presidente el Zuliano se va a mayoría aquí ganamos le recordamos que estamos llevando en vivo y en directo todas las incidencias de este recorrido del comandante Hugo Chávez Frías el presidente en funciones que más elecciones ha ganado en América Latina en el continente americano en el presente y el presidente que más elecciones ha ganado en toda la historia de Venezuela Hugo Chávez Frías se ha convertido sin lugar a dudas en el abanderado por excelencia del pensamiento bolivariano del siglo XXI que como les hemos comentado también se ha venido replicando en diversas revoluciones no solamente en Venezuela sino también en otras naciones de la región en las cuales el pensamiento de izquierda el pensamiento del libertador Simón Bolívar y el pensamiento de nuestros padres libertadores nuevamente se está convirtiendo en una bandera que se está levantando para ofrecer una esperanza y sobre todo un camino posible a todos los pueblos de la región que en este momento se encuentran viviendo procesos de emancipación toda vez que con gobiernos progresistas están recuperando y respondiendo a las exigencias históricas Es bueno conocer en este momento que el Sistema Nacional de Medios Públicos les está llevando a ustedes todas las incidencias y ya nos están informando que Leina Sanguino se encuentra también activa para llevarnos a todos nosotros las incidencias de lo que está ocurriendo Leina, cuéntanos ¿qué se dice en este momento en las calles de la ciudad de Maracaibo? Alegría, amor, boli y justamente los filianos acá presentes vamos a inmediato de escuchar a ese pueblo lleno de amor cuéntame ¿qué se siente en el presidente al candidato del pueblo de Chávez? Es una alegría muy, muy, muy grande que lo tengo como explicarte Aquí le decimos le ratificamos a nuestro presidente comandante Chávez que es el Método de Maracaibo la empresa socialista del Método de Maracaibo está con él estamos rechazados todos los trabajadores con él y presidente bienvenidos a nuestro estado estamos orgullosísimos de cerrarlo y que Dios y la briga no nos los bendiga presidente lo adoramos Dios y la bendiga y esta de Maracaibo está con vos el tuyo está con vos y al 7 de octubre le ratificamos tu presidencia que viva Chávez Chávez cuando pasa nos da mucha alegría a nosotros los trabajadores del pueblo nos llena de alegría y el 7 de octubre vamos a dar una victoria con donantes con el comandante Chávez del Palacio Miraflores que viva Chávez que viva los trabajadores que viva el pueblo que viva Zulia porque Zulia es un estado 100% revolucionario el comandante que viva el metro de Maracaibo que viva el referente que viva Chávez que viva Chávez hasta el 2021 con la lucha del metro de Maracaibo ganaremos el 6 de octubre unos pelos le daremos a los alcuóndigos viva Chávez que viva Chávez que viva Chávez Chávez estamos comprometidos contigo por los 10 millones por el bus le vamos a meter a el Zulia aquí Caprila no ganan en el Zulia Chávez está como el metro está como Chávez el metro está como estamos agradecidos a Chávez por todo lo que ha hecho por nosotros por el metro de Maracaibo y todos los trabajadores realmente le amamos estoy marchando porque amo a los presidentes porque los adoro porque los amo porque los quiero ya tengo 5 hijos todos venezolanos yo soy colombiana y le debo mucho a él he conseguido con él para mi comunidad lo que no se más no me han dado Chávez te amo te quiero soy colombiana te lo quiero y comandante de aquí del Zulia cuente con todos nosotros nuestro apoyo necesitamos personas como usted para siempre amén así corazón Zulia no sabe aquí los maracuchos te amamos estamos contentos con la juventud Zuliana te apoya presidente adelante comandante este 7 de octubre toda Venezuela el corazón venezolano para ti presidente gracias quiero decirle a mi comandante que cuenta con la milicia olivariana y con el metro de Maracaibo que es una empresa socialista y que estamos con él es muy saber que Dios lo bendiga y que lo siga bendiciendo y el metro de Maracaibo lo adora que viva nuestro comandante de Bastaqueo de Cabiba y le decimos al majocho de Pablo Perri y Randosky que se pongan a Alpagata porque lo que le viene es Oropo el Zulia le está dando la demostración que en el Zulia también gana el presidente Chávez adelante comandante viva Chávez buenas tardes mira no es necesario pelear tenemos que tener un equipo A y B pero la gente sabe primera vez que tenemos pensión para la gente pobre gracias viva Chávez viva la democracia viva Chávez 2018 siempre Chávez mi nombre es Iraín Bravo soy trabajador de metro Maracaibo y viva Chávez donde está todo el pueblo es la hora de votar todos los patrulleros es la hora de triunfar los patrulleros a caballo somos los florentinos ahora Venezuela tiene un nuevo destino viva Chávez a mi me están haciendo la casa gracias a Dios y gracias a metro de Maracaibo y al ingeniero Rafael Colmenares viva Chávez Pablo Pérez vamos por vos y a ver vamos por vos viva Chávez el único presidente que ha tomado en cuenta a los pobres viva y vamos a darle un 10 millones de votos por el buche viva Chávez viva la democracia arriba Chávez aquí feliz contento con el presidente contento y le vamos a dar los 10 millones de votos el surga y el metro comprometido con el presidente porque es el que nos ha ayudado en Venezuela el mejor presidente que ha pasado por Venezuela feliz contento y vamos por los 10 millones de votos viva el presidente Chávez y viva el comandante Arias Cárdenas gracias gracias al presidente me hicieron mi casa viva Chávez y para adelante esto es lo más bello que Venezuela ha tenido este es el presidente más querido de Venezuela este es el presidente más querido de Venezuela más famoso lo que más queremos para adelante comandante te queremos que Dios y todos los santos benditos que tengan 100 con salud te queremos el 7 de octubre saldremos a votar con patrullera llevaremos a todas esas personas que el 1 por 10 a votar votaremos gracias presidente sigue así gobernando el surio está con usted la juventud venezolana está con usted Chávez sabe hasta 2000 siempre que vive el comandante carajo Chávez tú eres el padre nuestro Chávez cuenta con el surio entero saludos a nuestro presidente que va a durar hasta el 2021 vamos a dar el proceso y vamos a apoyar a nuestro presidente a ratificarlo como el único comandante y el dueño el dueño de Venezuela porque nosotros los vamos a ayudar a que sea el patrón de nosotros los venezolanos y no van a volver esos escuáridos nunca van a volver nunca emocionado de ver a nuestro presidente comandante que Dios le dé mucha vida y salud y aquí está su pueblo de corazón apoyándolo arriba Chávez mis hijos lo quieren más a mí porque esto es puro amor gracias presidente amor con amor se paga aquí está la aldea bolivariana de la misión de la parroquia de la parroquia del guanita mato el venado para hablar con usted nadie le gana porque es un presidente bueno y humilde yo amo a Chávez lo hago de corazón habla es un presidente bueno y humilde y bueno lo vamos a apoyar si Dios quiere para que gane y gana Chávez estamos felices porque estamos celebrando hoy aquí en el surio presidente es fuerte con nosotros porque nosotros lo vamos a llevar otra vez al 7 de octubre y vamos a ganar y esta ciudad la vamos a ganar también porque ya está bueno que el imperio del capitalismo se ha gobernado de esta ciudad Maracaibo lo merece un gobernante como el que ha tenido que viva Chávez que viva Chávez que vaya bien que den transiciones que viva nuestro presidente que viva bueno te vas a mejorar con el favor de Dios porque le estamos pidiendo mucho a Dios y de aquí nadie lo saque le estamos apoyando mucho para que se mejore Dios quiera que se mejore bueno mi amor en nombre de Luis Carlos Cárdenas González estoy con el comandante Chávez hasta la muerte y estamos muy agradecidos de todas sus misiones y estamos trabajando en la misión construcción misión vivienda misión barrio adentro gracias nosotros estamos plenamente confiados con la victoria de nuestro presidente Hugo Chávez Frías y les voy a decir a los actuales vamos por Pablo Pérez y por Evelina mi presidente esto es una victoria que ya la tenemos ganada este 7 de octubre no podemos perder el Zulia está contigo y toda Venezuela también triunfaremos venceremos por siempre continuaremos en la victoria popular mis presidentes bueno nuestro comandante es el líder de esta revolución y con su afecto su carisma se ha ganado el pueblo y no volverán esos escuarios el Zulia ha demostrado hoy en día que estamos con el comandante Chávez este es un rotundo apoteósico pueblo que está con el comandante Chávez hoy lo hemos demostrado y el 7 de octubre vamos a dar la batalla con el presidente el Zulia está con el Chávez este 7 de octubre le hacemos un llamado a todo el pueblo a nivel nacional a votar por nuestro máximo líder revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías gracias este es el huracán el huracán de la revolución llegó la revolución a Venezuela otra vez el 7 de octubre ganamos y ganamos que viva la revolución un saludo revolucionario en el venado comandante el 10 de octubre lo vamos a ratificar Chávez te amamos Chávez el Zulia está contigo te amo Chávez Chávez estamos contigo el pueblo está contigo el Zulia está contigo el metro de Maracaibo está contigo todos estamos contigo te vamos a ayudar te vamos a ratificar como el presidente de Venezuela el único presidente que nosotros queremos y va a estar con nosotros te queremos Chávez expresiones entonces del pueblo Zuliano imágenes inéditas imágenes históricas del pueblo Zuliano acompañando al candidato del amor Hugo Chávez pero vamos de inmediato a escuchar las impresiones de Ana Gabriela López Ana cuéntanos cuáles son las impresiones de este pueblo Zuliano viendo al candidato del amor Hugo Chávez el candidato de la patria Hugo Chávez el candidato del pueblo el candidato del socialismo en este momento está recorriendo una de las principales avenidas de Maracaibo la avenida principal y los cuatro centenarios por supuesto como pueden ver a través de las imágenes que les hemos presentado durante toda la tarde el pueblo Zuliano el pueblo paradino ha desbordado las calles de la capital Zuliana por estar con el candidato del pueblo Hugo Chávez les tenemos que agradecer porque ese terreno pertenecía a la oposición y él fue que nos dio este valor él fue que nos dio este ser como Huayú él va a vivir y él va a seguir luchando por nosotros y por todas nuestras compatriotas mis amigos acciones de amor de cariño para el candidato de la parte como saben ya está jugando el candidato del pueblo como saben ya siente cuál es el gusto estar aquí en este momento siente una moza muy grande porque él nos ha ayudado muchísimo como la gente pobre si no se acuerda de nosotros como eso nos vamos a dar el 100% a la león por todo a él para el presidente Chávez que los adultos mayores estamos agradecidos de él y lo adoramos y le vamos a dar todos los adultos mayores el voto el voto para que él tenga muchos años más en la presidencia ya ya el candidato está punto de llegar que siente cuando va a ver a Hugo Chávez ¿qué? ¿qué siente cuando vea a Hugo Chávez? yo no sé yo creo que me voy a desmayar me voy a pasar todavía ahí va la emoción la emoción el pueblo se vean aquí esperando a Hugo Chávez al candidato del pueblo en el punto de llegar ¿cuál es tu mensaje? que Dios me le dé mucha vida y salud para que sea presidente por toda la vida para nosotros como de su lado que el nacido americano con revolución que ha logrado el pueblo juliano que ha logrado el pueblo juliano la revolución de Junta ¿cuál es tu mensaje para el candidato del pueblo Hugo Chávez? comandante Exulia está con vos por todo lo que somos porque los julianos también somos chavistas ¿cuál es la ansiedad de reivindicaciones de los pueblos originales de los pueblos comenzando por empezando por los artículos de la constitución del 119 al 226 de la constitución allí se ríen todos los derechos de nosotros los indígenas amigo ¿por qué apoyar la propuesta del país que propone Hugo Chávez? ¿qué molle de pregúntate está ahí haciendo mujer? bueno porque es el candidato de la patria el único hombre que ha dignificado a nuestro país a cada uno de los cobradores no importa de qué raza sea ha reconocido a los camaradas que van a tener los aborígenes ha reconocido a los camaradas afrodescendientes y ha conocido a los pobres de la patria ¿cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando en cada parroquia en cada municipio para consolidar la victoria del centro? bueno yo soy de la de la lo que es la la sala de la base patrulla de Rosasarón eso quiere en Cristo Aranza estamos haciendo actualmente los uno por diez aquí cargo el mío listo y dispuesto con esa gente para votar y sumar votos al comandante Chávez porque el comandante Chávez no pierde aquí en el sur ya comandante tenga la seguridad que usted no fracasará aquí que nosotros no fracasaremos y no le pare eso a Majuche que aquí está un pueblo que lo va a apoyar que va a estar con usted y rodilla de tu guerra independencia y parte de su carita conmigo bien señores suena el ritmo de la gaita el ritmo característico trípico de la región suliana para recibir al candidato del pueblo Hugo Chávez con este mensaje para el candidato Hugo Chávez en el día de hoy bueno estamos aquí apoyándole somos nosotros los busos industriales de la costa del entrar del lago somos el único departamento que estamos aquí con él estamos trabajando en la industria de Debesa para que él siga en su mandato para que siga gobernando dignamente como lo está haciendo con el apoyo del presidente se está levantando en nuestro pueblo se está levantando en nuestro país tenemos un presidente que es digno y está haciendo cumplir todos los requisitos de Venezuela el mensaje para el presidente la dame la dientería al presidente y en el apoyo de esta gran revolución que estamos esperando aquí con fe a nuestro comandante jefe bienvenido estamos viendo imágenes del recorrido que realiza el candidato bolivariano el candidato del socialismo Hugo Chávez por la avenida privilfal de Cuatro y Centenarios de Maracaibo la capital del estado Zulia que está abarrotada de gente desbordada la marea roja en las calles de Zulia continuamos encontrando las personas que se encuentran acá señores ¿cuál es su mensaje para el candidato del pueblo Hugo Chávez? bueno que en el nombre de Dios te bien de salud y que esperamos una gran victoria el 7 de octubre y que el Zulia está apoyándolo en todo para que vuelva a ser nuestro presidente de la república de la república de la república de la república es el sentido del pueblo ¿cómo está? ¿cómo está para su mensaje en el día de hoy para el candidato del pueblo? bueno estamos muy felices estamos felices esperando a nuestro comandante en jefe el Zulia está defiende como mujer ¿cuáles son las reivindicaciones que ha recibido la mujer venezolana en revolución? bueno la mujer está reivindicada ya que el trabajo el trabajo en educación en salud en todo lo que se requiere estamos sobrepasando a los hombres señora estamos muy alegres aquí tenemos 10 millones 10 10 10 10 10 10 10 10 bueno presidente cuente con su pueblo que vamos para la victoria con usted y te vamos más no tanto los 10 sino 210 mil 20 mil 30 mil hasta el infinito con usted el pueblo soy Yuray maquero lo amo lo quiero lo estimo y Dios te bendiga mi amor al comandante presidente le decimos desde el Zulia que aquí tiene al pueblo a nuestro partido que le vamos a dar un contundente un contundente sí porque el pueblo del Zulia es rojo rojito lo amamos presidente lo amamos el corazón del Zulia está con usted el corazón del Zulia con usted va con usted el Zulia el Zulia rojo rojito con nuestro comandante Villanueva San Isidro con usted presidente Villanueva San Isidro con usted lo amamos presidente San Agustín y Francisco Eugenio Bustamante están con usted y le vamos a dar un contundente sí porque el Zulia lo ama presidente lo ama victoria el 7 de octubre presidente la alegría de los gobernantes de los guaradinos buenas tardes presidente cuente con el Zulia que en el Zulia le vamos a dar la paliza a los espálidos presidente cuente con los maracuchos aquí estamos en vanguardia con usted del consejo comunal mensaje bolivariano de la parroquia Hurtado Higuera presidente lo amamos reafirmar reafirmar que el Zulia es rojo rojito que estamos luchando por la independencia de toda la patria comandante Chávez desde aquí del Zulia lo amamos y el Zulia ya es nuestro bueno decirle al comandante que en estas respuestas que hemos hecho aquí en el estado Zulia hemos comprobado que el Zulia ha cambiado el 100% comandante el Zulia está con vos te amamos hoy esto es una muestra que usted mismo lo está viendo oye Errandoki si tú no estás viendo esta marcha yo sé que usted sufre demasiado de una enfermedad que se llama envidia pero nosotros queremos al Zulia somos chavistas 100% patria socialista viviremos independencia y patria socialista viviremos y venceremos estoy aquí para brindarle todo mi amor por esta patria bonita por esta patria bella que nos está brindando nuestro comandante presidente bienvenido yo lo declaro yo lo declaro sano en el nombre de Jesús y lo declaro presidente de la república bolivariana de Venezuela en el nombre de Jesucristo tenemos que defender también el proyecto el proyecto bolivariano que el comandante Chávez hoy está impulsando a nuestro gobierno hacia la patria socialista y también en defensa de las personas con discapacidad gracias mi comandante ¡palante! ¡palante! ¡palante comandante! María Roda de Paracaibo en el estado de Zulia ya va a llegar el candidato Hugo Chávez ¿cuál es tu expectativa en este momento? ¿ya hasta el próximo de llegar el candidato? bueno ante todo que Dios lo bendiga y que le dé bastante salud primero que todo y que Dios lo bendiga por esas misiones porque piensa primero en lo demás antes que su salud por lo menos yo soy una beneficia de misión vivienda y le doy gracias mil gracias y que Dios lo bendiga bien amigos la expresión la opinión del pueblo venezolano en esta oportunidad el pueblo subiano en esta caravana que encabeza el candidato del pueblo el candidato de la gente Hugo Chávez precisamente lo que decía la señora es una de las beneficiadas de la misión vivienda venezuela y es que precisamente el estado Zulia es el estado donde más soluciones habitacionales y desarrollos humanísticos se han construido a través de la gran misión vivienda venezuela es lo próximo a llegar el candidato del pueblo por el que pasa las expectativas son que estamos luchando día a día porque él está construyendo mucha vivienda en el país y en el sur y estamos construyendo muchísimas viviendas gracias a él tenemos una vida digna porque seguir apoyando a Hugo Chávez cuáles son tus razones porque él es un presidente excepcional es lo mejor que hay porque si con él tenemos una vivienda digna tenemos todo tenemos todo ¿qué más podemos pedir? bien amigos escuchan ustedes la evaluación que hace el pueblo venezolano el pueblo subiano de la misión de Hugo Chávez ¿cuál es su mensaje? para vos mensajes ay estoy muy emocionada por haber llegado de nuestro comandante aquí a Zulia para que sepa el presidente que aquí hay bastantes pueblos que lo apoyan ya está discutiendo la propuesta de la propuesta las propuestas todas son buenísimas hemos estado todos los sábados apoyándola bueno, mi nombre es Rosana Caballero mi mensaje al cual apoyando nuestro presidente que es lo máximo que ha habido en los 13 años de gobierno le damos la gracia a Dios que si ha permitido que haya estado acá y lo ha sanado es por un propósito que tiene Dios con él para hacia nosotros hacia su pueblo ¿verdad? venezolano que el Señor lo siga bendiciendo para el 7 de octubre hacia adelante con nuestro presidente gracias este es un saludo revolucionario a mi comandante Hugo Chévez Rafael de esta revolucionaria que le diga y que lo apoyo y que Dios me lo bendiga y que le dé mucha salud Naydina Naydina Sequeador vengo de San Francisco de donde está mi alcalde Omar Omar Prieto venimos a apoyar a mi comandante a darle mucho apoyo y a desearle que tenga mucha salud que se mejore pronto bien amigos una muestra de cariño y aprecio el pueblo seriano ya está a punto de llegar el candidato del pueblo que siente en este momento bueno realmente bastante emoción y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí porque tengo bastante rato pero bueno apoyándolo a él y a nosotros mismos bien amigos es lo que está sucediendo acá en la tarima principal donde ya está a punto de llegar el candidato del pueblo Hugo Chávez han escuchado ustedes la expresión la opinión que expresa el candidato del pueblo Hugo Chávez se ven las calles y por supuesto también se ven y se nota en las encuestas en los estudios de opinión se están realizando últimamente en el país precisamente nos podemos comentar que ayer consultores 3011 presentó el último estudio de opinión realizado por esta empresa y después se desprende que el 58.6% de los venezolanos votaría por el candidato socialista Hugo Chávez si las elecciones presidenciales se realizaran este domingo 22 de julio mientras que el aspirante de la oposición enrique Capriles alcanzó el 31.3% en este estudio de opinión también se enfrenta también arrojó el 62.3% de los venezolanos creen que el candidato socialista Hugo Chávez es un líder que genera esperanza mientras que enrique Capriles apenas alcanzó el 31.9% en este ítem presentado por la encuestadora 3011 en referencia a los programas de gobiernos presentados por ambos candidatos el 61.2% de los encuestados afilados que Hugo Chávez es solo con el 61.2% de los candidatos y Hugo Chávez tiene un proyecto concreto del país frente a 26.5% que obtuvo enrique Capriles el pueblo venezolano valora la gestión del gobierno de Hugo Chávez 67.8% de los venezolanos lo considera positivo en un rango de valoración que va de excelente hacia regular hacia Buenos ya se está acercando el candidato de la patria el candidato del pueblo Hugo Chávez acá a la tarifa principal bastante difícil les podemos comentar el traslado del candidato bolivariano Hugo Chávez hasta este punto con la gran cantidad de personas que están acá esperándolo como han escuchado durante toda la transmisión que hemos comenzado en el día de hoy las muestras de apoyo las muestras de emoción el sentir del pueblo venezolano y en especial en esta oportunidad el sentir del pueblo zuliano del pueblo maravino que le da la bienvenida a Hugo Chávez en el día de hoy a la ciudad de Maracaibo es importante destacar que de acuerdo a los históricos del Consejo Nacional Electoral Hugo Chávez ha ganado todas las contiendas electorales que se han presentado en el país en el estado de Zulia cuando él por supuesto ha sido el candidato ya está llegando a la tarifa principal el candidato del pueblo Hugo Chávez les comentamos igualmente que recientemente el IVAT el Instituto Venezolano de análisis de datos publicaron resultados de su último estudio de opinión en el estado de Zulia en el informe la gestión de Hugo Chávez tiene una respuesta positiva por parte de la ciudadanía con 73,9% que es la evaluación que hace el pueblo zuliano que es la gestión de Hugo Chávez de todas las políticas sociales políticas de inclusión misiones sociales que han sido frenadas en todo el país para reivindicar al pueblo bolivariano al pueblo venezolano la inclusión ha sido la consigna de Hugo Chávez desesperada a la presidencia de la república y por supuesto se ha encargado de desplegar en ese momento programas sociales destinados a beneficiar a mejorar la ganadora de vida de todos el pueblo es importante destacar que el candidato Hugo Chávez también ha presentado el plan de la patria lo propuesto un plan de gobierno que tiene cinco objetivos hasta el fin una de ellas es la independencia y consolidar la independencia que se ha alcanzado en la tercera tres años de revolución es uno de los objetivos principales de este plan de la patria el segundo es el fortalecimiento del socialismo el tercero planteo Hugo Chávez debe ser de Venezuela como país potente todos los proyectos que se han desarrollado en materia tecnológica en materia tecnológica en materia agroindustrial para consolidar a Venezuela como una potencia el cuarto punto de este plan de la patria que presenta el candidato bolivariano el candidato al socialismo Hugo Chávez es la creación del mundo multipolar del mundo policéntrico como dice Hugo Chávez se trata de crear amistad relaciones de cooperación entre todos los países del mundo relaciones de respeto sobre todo lo que ha mantenido Hugo Chávez durante estos trece años de revolución por supuesto por supuesto es la propuesta que permanece en este plan de la patria el quinto objetivo que plantea el candidato bolivariano Hugo Chávez en este plan de gobierno es salvar el mundo ha dicho ha dicho el candidato Hugo Chávez que el capitalismo no solamente ha generado una crisis a nivel económico sino que también ha creado una crisis ambiental donde la especie humana está en peligro por ello es necesario tomar medidas a tiempo para revertir los efectos del capitalismo en esta materia les comentamos anteriormente que de acuerdo al histórico electoral que presenta el Consejo Nacional Electoral Hugo Chávez ha obtenido la victoria en el Zulia durante todas las contiendas a las que se ha presentado en 2006 Hugo Chávez ganó con 62,84% de los votos en todo el país y podemos comentarle que en el Zulia obtuvo 51,38% de los votos ¡Huy a la gente de Maracaibo! ¡Súbamos! Si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayuda se hará crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida cambiar el mundo esa alegría y esta demora seré bien Oye yo no soy yo para decirte qué hacer yo solo sé que juntos vamos a vencer y te lo voy a dar arriba fuera fuera y de tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no da barrera al sentimiento llave el corazón del pueblo y de tu vida dale alegría no pongas frenos y diga el mundo entero si viviremos y venceremos llave el corazón del pueblo tuba maratello Hugo Schabert está intento fíjate el corazón sin promesa Yo quiero un mundo sin heridas Quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre bien Tu corazón es bueno Yo solo sé que juntos vamos a vencer Hoy vamos a cambiar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No matarela al sentimiento Llave el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos, grita el mundo entero Si viviremos, vivas y seremos Llave el corazón del pueblo Con la mano arriba mi gente Y a los que les gusta el merengue Un, dos, tres, uno, dos ¡Aquívate! De corazón De corazón De corazón Con Chávez de corazón Un pueblo unido Que da el ejemplo Que al mundo como más Con Chávez de corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Con Chávez de corazón De corazón De corazón De corazón Con Chávez de corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No matarela al sentimiento Llave el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Si viviremos Todos juntos, todos juntos Chávez corazón Del pueblo ¡Wow! ¡Síguela, síguela, 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 síguela! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oíste! ¡Oh! 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 Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No matarela al sentimiento Llave el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos Grita el mundo entero Si viviremos Si viviremos Y venceremos Llave el corazón del pueblo ¡Oh! 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 Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No matarela al sentimiento Llave el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos Grita el mundo entero Si viviremos Si venceremos Llave el corazón del pueblo ¡Oh! 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 Nacional Jóvenes Venezolanos reciben al candidato del pueblo, Hugo Chávez, en la tarima principal aquí en la avenida. ...con la derecha, tiene desventaja. ¡Bravo, los Cádizas! Estos son los Cádizas. Estos no son los Cádizas. Estos son los Foros. Un agradecimiento a los muchachos por esa canción tan bonita. Chávez Corazón del Pueblo y Pueblo Corazón de Chávez. ¡Bravo! Bien, amigo. Ah, claro. Omar Enrique, el príncipe del merengue. A mí me gusta bailar de medio lado. Ah, yo bailaba. Yo era especialista en merengue. ¿Te me di cuenta? El merengue apastichado. Jánica Buen. ¿Dónde estás, Jánica? ¡Bravo! Más nada. Bueno, un aplauso para estos muchachos y su canción que va a empezar a rodar por Venezuela hoy. ¿Cómo se llama la canción? De corazón. De corazón. Un buen aplauso, pues, del Zulia para Venezuela toda. ¡Viva la juventud! Y Mariana. Mariana. Los tamboritos, los muchachos, mira qué conjunto tan bueno, vale. Bueno, yo vamos a cantar. Yo no voy a hablar aquí, voy a cantar. Toca en una llanera ahí. Una, no, una gaita. Ah, merengue. ¿Cuál merengue? ¿Cuál merengue? ¿Tú que eres el príncipe? Bueno, vamos a hacer un merengue. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer esta. Y yo soy el comandante del merengue. ¿Usted es el comandante o soy el príncipe? Correcto. Pero manda el comandante. Bueno, una, una nada más, una sola. Una sola y nos vamos ya. Ya me voy. ¿Cuál es esa? Yo me sé, son las viejas. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa. Sabrosa. Viene. Oye. Mira, esta se la saben todo. Vale. A esperar. Gente, gente. ¿De qué me sirve quererte? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿De qué me sirve adorarte? ¿Cómo dice? Ya que no vale la pena quererte de otra manera. Y es que si tú no me pierdes y te imaginas cómo yo puedo quererte. Si estás a mi lado, enamorado, una vez más. Vamos, Emilio. Vamos con el perro, mi gente. Uno. Ahí se va el corazón. Y quiero decidir, sé que te quiero cada día más. Quien te pido, no sabes más que si tú ves. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Yo no puedo esperar. Una yucina que te invita. No lo olvido. Te lo pido ya. Una vez más. I'm a be the living you. Nadie como tú, mi amor, mi cielo. Esa eres tú. Mi importante es que todavía te espero. Desde que te conocí, solo sé que te quiero. Uno. Y maché, siénteme otra vez. Vamos, baila bien que te quiero tener. Me siento profundamente enamorado. ¡Volgo con la mano arriba! ¡Mana arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Seguimos! ¡Ey, ey, 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 ey. Y quiero decirte que te quiero cada día más Que te digo que una vez más te quito un beso Ya no puedo más Qué suerte, te puedo esperar un año, un siglo Una eternidad que no me besa Te lo olvido ya ¡De el mundo! ¡Ey! 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 ¡Que Venezuela! ¡Lie gente! ¡Que viva Venezuela! Volverás a mí, volverás a amarme Volverás a mí Y me dirías con sabía y sabía ¡Pero bueno muchachos, muchachos con el mundo arriba! Y quiero decirte que te quiero cada día más, ya te digo que una vez más que sin tus besos ya no puedo más. Por favor, que me pido ni puedes esperar un año, un sitio, un eternidad que lo que ves más, te lo pido ya una vez más. ¡Ale, gracias! ¡Ale, gracias! ¡Es de Venezuela! ¡Alturia, victorioso! ¡Oigamos a la vindaria del Zulia, el próximo gobernador, Arias Cárdenas! ¡Es linda, es linda la tarde de Maracaibo, hoy 21 de julio del año de la victoria del 2012! ¡Es linda la fe, es linda la esperanza y es linda la expresión de amor que un pueblo noble, que un agente noble le muestra al comandante Hugo Rafael Chávez Frías! Muchísimas cosas, efectos del amor que se muestra en obras y que produce la reacción que venimos viendo desde que salimos del aeropuerto. La gente en la calle, la gente con la gente con la palabra, con las manos, con la sonrisa y con el llanto, le dicen al presidente de la fe y la confianza que nos garantizan lo que le hemos dicho desde la tierra de Urdaneta al comandante Chávez. ¡Comandante Chávez, comandante Chávez, el Zulia estará de primero en Carabobo! ¡El Zulia de la fe y de la esperanza! ¡El Zulia del lago! ¡El Zulia del relámpago! ¡El Zulia de Ana María Campos! ¡El Zulia de Urdaneta! Esta presencia de hoy tiene que ver con mucho trabajo y con dedicación, tiene que ver con la respuesta a una acción de gobierno y a un amor que se expresa todos los días. Comandante Presidente, Comandante Chávez, usted le ha dicho a Venezuela y le ha dicho al Zulia, los que quedan patria, vengan conmigo. Y el Zulia le responde con su dialecto, con su voz, con su corazón. Chávez, el Zulia va con vos, Chávez, el Zulia va con vos, Chávez, el Zulia va con vos. Para la victoria, para el futuro, para la vida mejor, bienvenido al Zulia, al Zulia que le ama, al Zulia que lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenido con nuestro corazón, con nuestra alma, Comandante Chávez, Comandante de la Revolución, Comandante de la Esperanza. Gracias, hermano. Vamos a aplaudir al próximo gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y agradecer su palabra de bienvenida. Aquí, en Maracaibo, aquí, en el corazón de Maracaibo, la tierra Zuliana, la tierra del sol amada. ¡Viva el Zulia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo de Maracaibo! ¡Qué molleja! Yo no había mirado para este lado. No había mirado para esta calle. Por aquí, por aquí tampoco, no hay mucha vista por acá. Por allá estaban unos encaramados en la copa de aquel mango. Tengan cuidado. Muy disposicioneros. ¡Que viva la revolución! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 La libertad pidió a este santo nombre, tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Vamos! ¡Ay de santo nombre! ¡Ay de santo nombre! Tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Fuerte ahora! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud! ¡Vamos! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡La canción que nos une a todos los venezolanos y a todas las venezolanas! ¡Mi corazón está, Zulia, con vos! ¡Mi corazón está con vos! ¡Mi esperanza está con vos! ¡Zulia amada! ¡Zulia querida! ¡Pueblo amado, pueblo heroico! ¿Qué piden allá? ¡Cadena, no! ¡No, no! ¡No se puede hacer cadena! ¡Ustedes saben que... ¡Miren, les voy a contar esto! ¿Tienen un minutico para que yo les cuente algo? Un saludo especialmente, en primer lugar, ya lo hice, pero lo reitero, y le doy todo mi apoyo político, personal, a quien tengo mucha esperanza, tengo mucha fe, en que va a ser el próximo gobernador de esta tierra, el comandante Pancho. ¡Pancho Arias Cárdenas! ¡Primero el 7 de octubre! ¡Chávez, presidente! ¡Y Pancho, gobernador del Zulia! ¡En diciembre! ¡La fecha es 16 de diciembre! ¡Gracias, Pancho, amigo! ¡Pancho, compañero! ¡Pancho, alegría! ¡Pancho, comandante! Entonces, la cadena no la... no la debo... no la debo ordenar, como dicen allá, los muchachos, la muchachada. ¿Dónde está la juventud del Zulia? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué juventud se está levantando por todos los caminos de Venezuela, por todas las ciudades, las ciudades y los pueblos de Venezuela! ¡Es la juventud bolivariana! ¡Es la juventud patriótica! ¡Es la juventud venezolana! Porque las cadenas son sólo para eventos de gobierno, mensajes del gobierno y yo las voy a seguir haciendo pero, bueno, con el criterio que tengo bien formado y aferrado a la Constitución y a las leyes de la República. Mañana, por ejemplo, a lo mejor hay cadena aquí en el Zulia, mañana. A lo mejor. Eso lo vamos a evaluar esta noche, ¿verdad, Maripili? Ajá. ¿Por qué? Porque mañana vamos a inaugurar una nueva planta muy grande petroquímica allá en el complejo Ana María Campos, en la costa oriental. Una planta de buteno, uno buteno, para seguir incrementando la producción de polietileno y toda la cadena de sus derivados del plástico rumbo a... ¿qué pasó allá? Allá hay alguien a lo mejor con algún problema, pues hay mucho... mucho... mucha concentración. Tengan cuidado, sobre todo con los niños y las personas mayores. ¿Eh? Ajá. Las brigadas de... Ahí debe haber brigadas paramédicas, ¿no? Allá van los muchachos, los bomberos, brigadas paramédicas, etcétera. Bueno, fíjense. Vamos bajando un poco la pasión, porque aquí lo que hay es una llamarada en Maracaibo, el huracán bolivariano. la llamarada bolivariana. Hoy sábado, ¿hoy es qué fecha ya? 21 de julio, 21 de julio, al 21 de agosto, un mes, al 21 de septiembre, dos meses, y nueve días más, dos meses y nueve días, y seis días más, dos meses y medio, es lo que le queda al majunchismo. Dos meses y medio, para que se les acabe la carrerita que andan pegando por ahí. Porque andan en carrera, el majunche, anda, más o menos así como los boxeadores, cuando tocan el primer round y un boxeador está temeroso de pararse en el ring, empieza a correr, como un corre camino, ¿verdad, García Camilo? tú que era boxeador, ¿te acuerdas? ¿Ve? Anda dando carrera ese majunche por ahí, bueno, que dé carrera, el 7 de octubre le vamos a dar, ahí no va a poder seguir corriendo, le vamos a dar un fulminante knockout al majunchismo, a la burguesía, a la burguesía, a la burguesía, al proyecto capitalista, al proyecto entreguista. Pero les decía que mañana vamos a inaugurar esa planta de uno buteno, así como vamos a entregar nuevas viviendas en el Zulia, como parte de la gran misión Vivienda Venezuela, así como vamos a inaugurar también una nueva planta termoeléctrica ahí en Bajo Grande, una planta construida por PDVSA para seguir dándole al Zulia lo que del Zulia es, lo que del Zulia es, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. A mí me da mucha alegría en primer lugar estar de nuevo en las calles de Maracaibo y como siempre comienzo le doy gracias a Dios mi Señor, nuestro Señor, le doy gracias Padre Vidal que por ahí te vi y me diste tu bendición y gracias a ustedes por tantas y tantas oraciones y plegarias que elevaron a Dios en este año que pasó difícil gracias a Dios gracias al pueblo y su amor aquí estoy de nuevo de pie y entero en las calles de Maracaibo junto al pueblo Zuliano junto al pueblo de Venezuela dando una nueva batalla batalla que es como ustedes lo saben compatriota de lo más importante que haya podido acontecer en las últimas décadas del siglo XX venezolano y en estos primeros años del siglo XXI quiero saludar a los líderes del comando de campaña Carabobo aquí en el estado Zulia en los municipios en las parroquias quiero saludar a los patrulleros y a las patrulleras de las bases populares organizadas quiero saludar al gran polo patriótico a los movimientos sociales a los partidos políticos que lo sé han venido haciendo una tarea extraordinaria a lo largo y ancho del estado Zulia organizando las bases organizándose junto al pueblo en cada esquina en cada calle en cada barrio en cada comunidad y yo les pido que no descansemos ni un segundo en estos dos meses y medio que nos quedan para organizarnos para buscar el modelo de organización perfecto vamos a llamarlo así en cada centro electoral en cada mesa electoral cada patrulla bolivariana cada base de patrulla el uno por diez la organización en fin ideal para luego el siete de octubre el toque de diana a las tres cuatro de la mañana y ese día vamos a lograr hasta los diez millones de votos del pueblo bolivariano del pueblo patriota para ello es indispensable la organización como ya les he dicho comenzando estas palabras lleno de emoción de amor y de júbilo de alegría al estar de nuevo como ya lo he dicho en las calles de maracaibo en la tierra suliana muy importante la organización el despliegue operacional el partido socialista unido de venezuela la juventud del partido el partido comunista el movimiento electoral del pueblo podemos patria para todos que han regresado gracias a la presión de las bases y a la conciencia de sus bases a reincorporarse al gran polo patriótico a la unidad de los bolivarianos y las bolivarianas a la unidad patriótica la unidad la unidad miren compatriotas amigas y amigos del Zulia estamos hay que recordarlo siempre en esta tierra que parió a uno de los más grandes patriotas de nuestra historia a uno de los más leales generales que tuvo Bolívar a uno de los más grandes guerreros y estadistas de aquella jornada heroica de nuestra primera independencia sabemos que me refiero al general Rafael Urdaneta pido un aplauso en memoria a ese infinito bolivariano que fue Rafael Urdaneta 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 todo maravino toda maravina todo zuliano toda zuliana debería tomar como consigna seamos como Urdaneta leales leales a Bolívar y por tanto al proyecto bolivariano honestos patriotas desprendidos para darle todo a la lucha por la independencia por la nueva independencia nacional a la lucha por el desarrollo integral del país que hoy tiene nombre el socialismo venezolano del siglo XXI el socialismo bolivariano Rafael Urdaneta quiero recordarlo unos minutos aquí en esta su ciudad aquí en esta su tierra natal Rafael Urdaneta ustedes lo saben fue el último presidente de la gran Colombia cuando Simón Bolívar tuvo que renunciar a la presidencia de la gran patria le entregó el gobierno en Bogotá al general Rafael Urdaneta y Bolívar luego que hizo mientras Urdaneta se quedó resistiendo los embates de los antibolivarianos tanto allá en Nueva Granada como aquí en Venezuela y más allá en el Ecuador Urdaneta trató de salvar la unidad Urdaneta trató de seguir de continuar con el gobierno que Bolívar había comenzado hizo grandes esfuerzos Bolívar se fue hacia Cartagena aquí mismo en la costa caribeña como ustedes saben aprovecho para enviar un saludo patriótico y cuando digo patriótico pienso en la gran patria un saludo bolivariano y hermano al pueblo de Colombia aquí mismo hermano pueblo colombiano a sus batallas a sus luchas históricas y pedimos por la paz para Colombia que también será paz para Venezuela y paz para la América del Sur para el desarrollo integral para la unidad de nuestros pueblos pues Bolívar se fue a Cartagena y por ahí siguió a Santa Marta miren yo lo he dicho creo que no podré probarlo nunca posiblemente pero yo estoy seguro aquí en mi corazón y aquí en mi conciencia de que Simón Bolívar no murió de ninguna enfermedad sino que a Simón Bolívar lo asesinaron es lo que yo creo producto de investigaciones lecturas y análisis y es que el mismo Bolívar deja muchas pistas al respecto Bolívar se fue por Santa Marta pero ustedes saben cuál era el rumbo que llevaba Bolívar Maracaibo Bolívar venía sobre Maracaibo a reconquistar por aquí o a comenzar por aquí la reconquista de la patria venezolana no tengo duda solo que se quedó en el camino se quedó en Santa Marta asesinado pero él mismo lo dice él una de las últimas cartas que escribió Simón Bolívar se la escribió precisamente al general Rafael Urdaneta en este libro que siempre cargo por allí está esa carta y Bolívar le dice a Urdaneta este último en Bogotá todavía presidente de Colombia le dice siga usted al mando general Urdaneta Urdaneta le pedía que volviera que Bolívar regresara y tomara de nuevo el poder y salvara la patria Bolívar recibió unos comisionados de Bogotá en Cartagena el 17 de septiembre recuerdo clarito y un día después le escribe a Urdaneta es decir el 18 de septiembre saquen la cuenta ustedes octubre noviembre y diciembre tres meses casi exactos antes de morir Bolívar le manda una carta a Urdaneta donde le dice que continúe al frente del gobierno porque él Bolívar como ciudadano y como soldado apoyaría con todas sus fuerzas a aquel gobierno y termina diciéndole general Urdaneta primero es existir que modificar primero es existir que modificar y luego le dice a esta patria la han disuelto ya no existe nuestra patria ya no existe le dice primero habrá que reconquistarla y reunirla y rehacerla y eso habrá que hacerlo por las armas y yo me ofrezco para esa tarea que es la más difícil retomar la patria salvarla Bolívar Bolívar andaba abierto en guerra pues y de repente enfermó está enfermo dolores de cabeza vómitos mareos enfermo débil y llegó el mes de octubre noviembre Santa Marta y murió a los pocos días ahora fíjense maravinas y maravinos Pancho Arias Cárdenas ustedes que aquí nacieron en esta tierra en Maracaibo o allá en la Guajira o allá en la costa oriental o allá en el sur del lago en esta inmensa tierra zuliana dense cuenta de lo significativo que es esta verdad histórica Bolívar cuando murió físicamente tenía su corazón y sus ojos puestos en Maracaibo para comenzar por aquí la reconquista de la patria han pasado doscientos años y aquí está Bolívar de nuevo hecho pueblo en Maracaibo en el Zulia dense cuenta lo que el simbolismo el poderoso simbolismo que esta verdad histórica representa lo cual se traduce en una gigantesca responsabilidad para nosotros los bolivarianos para nosotros los que seguimos la senda de Bolívar todos lo sabemos yo hoy venía conversando con una joven periodista del diario Panorama dándole una entrevista y le comentaba mientras veníamos aterrizando en la base de Rafael Urdaneta yo en verdad aun cuando mis adversarios aquí aun cuando nuestros adversarios la burguesía azuliana la élite burguesa azuliana arrastrada ante el imperialismo desde hace mucho tiempo una burguesía azuliana corrompida como pocas corrompida fascista violenta apátrida como pocas me refiero a la burguesía regional la burguesía azuliana ellos dicen que Chávez no quiere alzulia yo en verdad amo tanto alzulia como amo a los llanos de Venezuela como amo al oriente de Venezuela como amo a los andes de Venezuela como amo infinitamente hasta el último rincón de esta patria su tierra su cielo sus aguas y sobre esta tierra su pueblo heroico su pueblo grande su pueblo bueno su pueblo bravío yo amo esta tierra ahora quienes son los que diciendo querer alzulia y hablando de una supuesta zulianidad han explotado al pueblo zuliano durante cien años y más lo han saqueado lo han atropellado la burguesía criolla la burguesía venezolana que todavía lamentablemente sigue con el gobierno en el zulia por eso les decía y yo le decía a la periodista de panorama a maria inés yo le decía mire yo amo el zulia y no solo amo el zulia de hace tiempo desde que yo comencé a conocer esta tierra a estudiar su historia a transitar su biografía porque yo leía algunas declaraciones del comando burgués de campaña de la burguesía y del majunchismo ayer estaba diciendo uno de ellos que Chávez ha recorrido apenas cuatro ciudades pero que el majunch ha recorrido ochenta en quince días bueno el majunchero que parece un fantasma por ahí más que el correcamino es el fantasma correcamino ahora más allá de eso lo que si es cierto es que yo este humilde soldado que está aquí en los últimos cuarenta años he recorrido cuarenta mil pueblos venezolanos he recorrido cien mil pueblos venezolanos he pasado una y quinientas veces por estas calles por estos caminos por estos rumbos de la patria conocer a la patria no es cuestión de una campaña electoral y muchos mucho menos aún aprender a amar a la patria eso no es cualquier cosa eso no se aprende como producto de un marketing electoral y de unos gritos eso no se compra en la bodega de la esquina para amar para amar a la patria hay que comenzar desde niño desde niña recorriendo y conociendo y luchando y llorando y cantando con la patria y por la patria con el pueblo y por el pueblo esa si es la verdad esa si es la purita verdad ahora ahora nosotros andamos en esta campaña trabajando de manera organizada como les dije hace rato organización organización y más organización proyecto 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 y más proyecto porque nosotros si tenemos un proyecto propio el proyecto nacional Simón Bolívar la transición hacia el socialismo bolivariano la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI por eso la burguesía venezolana no tiene proyecto propio por eso es que el majunche él es incapaz de pararse aquí a explicarle al pueblo en la calle o en un programa de televisión o en una rueda de prensa él es incapaz de explicar nada porque no sabe nada porque es la nada porque representa lo que llaman el nihilismo la nada la negación de todo en verdad quien pudiera venir aquí a explicar el proyecto del majunche sería mire yo ayer estaba viendo al candidato presidencial presidente de los Estados Unidos como se llama Obama Barack Obama ese si carga un proyecto que no es muy distinto al del otro señor de los republicanos Rockme no en el fondo es el mismo proyecto con algún matiz ¿verdad? ahora creo que voy a corregir voy a corregir porque como estoy pensando en voz alta creo que quien pudiera explicar mejor 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 el proyecto majunchista no es ni siquiera Barack Obama sino el Rockme ¿ve? porque es el proyecto de la extrema derecha más extrema que rosa con el fascismo de los Estados Unidos y bueno y la derecha internacional por eso es que el majunche anda como el fantasma él dice que recorrió 20 pueblos en un día bueno se montará en una camioneta y lo bajan en una esquina ahí camina una cuadra se monta otra vez en la camioneta o habla 5 minutos en una tarimita y sigue para otro pueblo pero él es incapaz de pararse a hablar ni una hora nada a explicar nada ya eso está más que demostrado ustedes saben quien era mejor mejor mucho mejor candidato que el majunche el prófugo el filósofo de aquí pues era mejor que el majunche como candidato no me refiero a mejor persona por cierto por cierto yo le dije a la periodista a María Inés le mandé un consejo al gobernador del Zulia que le quedan pocos meses en la gobernación porque le va a tener que entregar a Pancho Arias Cárden a la gobernación pero yo le doy un consejo al gobernador que no se vuelva loco que no se vuelva loco en estas últimas semanas o meses que quedan no vaya a ser que tenga que seguir los pasos de su ¿cómo se llama? su mentor Manuel Rosales sí porque el gobernador del Zulia hace poco yo lo estaba mirando con mucha atención con este tema que aquí lo han manipulado a decir basta del mecanismo de control llamado el chip el chip lanzaron una brutal campaña encabezada por el gobernador llamando al pueblo zuliano a desconocer al gobierno nacional llamando prácticamente a ¿cómo se llama? a la violación de las leyes llamando prácticamente casi que a una insurrección violando la ley violando la ley y cosa más extraña ¿no? defendiendo además a las mafias que hacen el contrabando o que han convertido esta región en un verdadero desaguadero a través del contrabando brutal de gasolina hacia Colombia el gobernador defendiendo a los contrabandistas defendiendo a las bandas criminales bueno gobernador si usted sigue así cuidado cuidado va a tener que seguir el camino que siguió el anterior gobernador por meterse a delincuente cuando un gobernador independientemente del partido al cual pertenezca está obligado por la constitución a cumplir y a hacer cumplir la constitución y las leyes de la república esto es solo un consejo que yo le doy al gobernador de todos modos voy a estar muy pendiente de su actitud porque es además una demostración de alta irresponsabilidad aprovecharse de una medida tomada por el gobierno nacional aprobada por mí yo soy el responsable de eso y no solo en el Zulia ya hace tiempo está instalada en el Táchira para proteger en primer lugar al pueblo del Táchira y en este caso al pueblo Zuliano de las mafias del contrabando y la delincuencia ese es el único objetivo de esa medida que se va a continuar aplicando por supuesto ahora medios de comunicación de la burguesía local de la burguesía nacional trataron de confundir y yo creo que lograron confundir alguna parte del pueblo Zuliano por ahí leí y vi también algunas declaraciones de algunos voceros de la burguesía local a través de los medios de comunicación el mismo gobernador como que lo dijo una unas expresiones que son en verdad un atentado contra la inteligencia del pueblo porque que decir lo que ellos han dicho que colocar el llamado chip en los vehículos para evitar el contrabando de gasolina es tratar a todo el pueblo azuliano como contrabandista porque eso lo han repetido y lo han repetido y lo han repetido eso sería lo mismo que decir que si en un barrio o en una ciudad se desata una banda de delincuentes y viene la policía y viene la guardia a patrullar a patrullar por las calles y a pedir identificación a los transeúntes alguien vaya a decir que nos están tratando a todos como delincuentes en verdad es una argumentación que se cae por su propio peso no es que estemos tratando al pueblo de Maracaibo como delincuentes es que estamos tratando a los delincuentes como delincuentes a los que son delincuentes de verdad y estamos protegiendo al pueblo con esta medida yo confío en el buen entendimiento en el buen juicio y en la inteligencia del pueblo maravino y del pueblo zuliano vamos a ver aquí sinceramente levanten la mano los que no están de acuerdo con el chip los que no están de acuerdo y no y soy capaz de que venga aquí alguien a decir por qué porque a mí me gusta debatir debatir tú no estás de acuerdo con el chip si no estás de acuerdo ah no levanten la mano los que no están de acuerdo con el chip tú no estás de acuerdo ajá ven acá para que me digas por qué venga venga si no estás de acuerdo venga a ver ajá ahí viene ahí viene déjala que venga ella es si ah si está de acuerdo ah entonces no la empujen levanten la mano los que están de acuerdo con el chip queridos compañeros si es que es una medida de protección para ustedes mismos porque la gasolina de ustedes se la llevan para Colombia de contrabando los bachaqueros no es que llaman los bachaco miren el otro día agarramos a una persona que en un día llenó el tanque del vehículo más de 20 veces más de 20 veces en un día eso significa que está robando a 20 compañeros a 20 maravinos o maravinas y están saqueando a Venezuela por esa vía lo mismo pasa o pasaba en el Táchira ha bajado considerablemente en Apure en Amazonas en toda la línea fronteriza se va la gasolina para los países vecinos incluso para Brasil no solo es para Colombia hasta para el Caribe miren la otra vez agarramos la marina de guerra capturó un barco supuestamente de pescadores que iba full de gasolina y la venden en alta mar no ve que la gasolina nuestra es la más barata del mundo recuerdan ustedes una de las medidas de Carlos Andrés Pérez cuando aquí mandaba el Fondo Monetario Internacional a través de la burguesía el capitalismo que liberaron los precios de la gasolina los precios de los servicios públicos liberaron los precios de los alimentos liberaron los precios de la medicina liberaron los intereses Teotonio aquí está Teotonio dos Santos le doy un especial saludo a este ilustre compatriota de la gran patria suramericana brasileño pronto pronto estaremos en Brasilia antier conversé un rato con la compañera Dilma me llamó para invitarme de manera especial a la cumbre de Mercosur una cumbre especial en Brasilia no va a ser en Río sino en Brasilia el 31 de julio le dije por supuesto Dilma que yo voy a estar allá Dios mediante estaré en Brasilia el 31 de julio porque ese día va a ocurrir algo verdaderamente histórico Venezuela por fin ingresa como miembro pleno al mercado común del sur el Mercosur ese es nuestro rumbo nuestro rumbo no es el norte nuestro rumbo es el sur como diría Mario Benedetti el sur también existe y por cierto que en el ingreso de Venezuela al Mercosur y este mensaje lo voy a dirigir de manera especial a los sectores productivos del Zulia que son bastante y pueden ser mucho más y que estaban muy golpeados por las políticas neoliberales de los gobiernos adecos y copellanos que pretenden volver a instalarse en Venezuela porque ¿quién es el candidato adeco? alguien sabe el majunche es candidato no es adeco el majunche no es candidato copellano o es que los adecos tienen otro candidato o es que los copellanos tienen otro candidato él lo que pretende es engañar a la gente y por eso agarró la estrategia del fantasma mira yo me acuerdo de mi primo Adrián Fría allá está en Sabaneta es un poquito mayor que yo pero Adrián Fría y mi compadre era Adrián era Pancho Bastidas Pancho Bastidas y Alfredo Aldana mi compadre ¿sabe lo que hacían? en las noches y a ellos eran zagaletones yo era niño todavía yo era niño de unos 12 años o 10 por ahí ellos tendrían como 14 o 15 ¿sabe lo que hacían? cuando se iba la luz eléctrica apagaban la planta como a las 10 de la noche llegaba el viejo Mauricio Herrera y apagaba la planta entonces ellos se ponían unas sábanas blancas y salían por la mitad de la calle real gritando como fantasma uuuu metiéndole miedo de la gente mi pobre abuela se asustaba porque los vio un día iban los tres y yo le dije abuela no se asuste que ese es Adrián y ese es Alfredo Aldana y Pancho Bastidas así anda el majunche uuuu asustando gente por ahí y no se para a explicar nada y le preguntan algo y sale uuuu corriendo por ahí mire y cual es su plan económico uuuu sale corriendo mire y usted que el plan social uuuu sigue corriendo por ahí por eso yo decía que quien mejor pudiera explicar el programa de la burguesía el programa de la derecha quizá es el candidato de la extrema derecha norteamericana uno que llaman Rockme porque ese es el plan de ellos el plan de ellos es someter de nuevo a Venezuela y ponerla al servicio del imperialismo y del capitalismo mundial pero resulta que eso no lo podrán lograr más nunca jamás porque Venezuela es libre y más nunca será colonia de nadie más nunca hemos reconquistado la independencia después de 200 años después de que murió Bolívar allá y Urdaneta tuvo que renunciar finalmente y se vino a su maracaibo resulta que se hundió la patria y se perdió la independencia que tanto costó tanto esfuerzo tanto sacrificio tanta sangre incluso démonos cuenta que pasaron 200 años y nos ha tocado a nosotros de nuevo reconquistar ahora y para siempre la independencia venezolana la independencia nacional y esto tiene mucho que ver con lo que estaba comentando del ingreso de Venezuela al Mercosur la burguesía venezolana hizo todo lo posible para impedirlo porque el proyecto de la burguesía venezolana es el proyecto del ALCA ellos sueñan con el ALCA de Otonio el área de libre comercio para las Américas aquella propuesta neocolonial que derrotamos en Mar del Plata quedó derrotada y enterrada gracias a nuestros pueblos gracias al pueblo de Brasil que llevó a Lula a la presidencia de la república gracias al pueblo argentino que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia de Argentina gracias al pueblo uruguayo que llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia de Uruguay en su momento ahora continuados por Dilma Cristina y el Pepe Mujica y con nuestro modesto aporte entre Kirchner Lula Tabaré y este humilde servidor derrotamos la propuesta de Bush allá en Mar del Plata y allá quedó enterrada el ALCA ese es el proyecto de la burguesía venezolana ese es el proyecto de la burguesía zuliana porque aquí en el Zulia esto que les voy a decir estoy seguro que ustedes lo saben pero es bueno es bueno graficarlo en palabras miren ustedes saben que la explotación petrolera en Venezuela comenzó aquí en el Zulia fue el año 1914 cuando comenzó a producirse petróleo en el Pozo Zumaque 1914 ¿verdad? comenzaba la primera guerra mundial y continuó incrementándose la producción petrolera en el Zulia donde llegó a certificarse a lo largo del siglo XX una reserva de petróleo en sitio cercana o más bien superior a los 200 mil millones de barriles había aquí pon cuidado teo Tonio tú que eres filósofo y matemático ¿ves? y también aquí está Rodrigo que es matemático y ustedes son matemáticos ¿verdad? levanten la mano los matemáticos las matemáticas fíjense no es que sin la matemática no se entiende muy bien el mundo Dios Dios escribió el mundo con la matemática dijo algún filósofo fíjense una cosa aquí en el Zulia llegó a cuantificarse repito una reserva superior a los 200 mil millones de barriles de petróleo en sitio aplicándole la tasa de retorno o de recuperación cercana al 20% ¿no Rafael? eso significa que hubo en el Zulia hubo cerca de o más de 60 mil millones de barriles de crudo y sobre todo crudo liviano ¿eh? liviano y mediano tanto en la zona sublacustres como en las inmediaciones en tierra firme en la cuenca del lago de Maracaibo pues bueno de aquí se llevaron el imperio yanqui sobre todo después que terminó la segunda guerra mundial se vino una avalancha de empresas yanquis sobre el Zulia vino como una invasión de vampiros y comenzaron a perforar y a contaminar y a perforar y a contaminar y a llevarse petróleo petróleo y más petróleo miren el fondo del lago alguien me decía una vez que es como un plato de espagueti eso está lleno de tubería tubería yo no sé cuántos miles de kilómetros de tubería pero son como 20 mil kilómetros de tuberías que abandonaron ahí las transnacionales contaminaron el lago y se llevaron tanto petróleo que como ustedes lo saben mejor que yo se hundió la costa oriental del lago se hundió en ocho metros y más en algunas partes y todavía ahora nos toca a nosotros estar construyendo nuevas ciudades allá en la costa oriental ¿para qué? para continuar desplazando poblaciones enteras porque eso está en peligro de seguirse hundiendo tanto petróleo se llevaron y que nos dejaron a muchas cosas una de ellas una muy dañina transculturización vamos a llamarla el yanquismo yes sir yes sir la cultura yanqui capitalista brutalmente capitalista pero además las transnacionales imperialistas fueron marginando las poblaciones criollas fueron destrozando los campos agrícolas contaminando los campos para la pesca los espacios para la pesca y fueron generando una migración muy numerosa una migración de miles y miles de trabajadores que vinieron de otras partes de Venezuela y de otras partes del mundo a sentarse en esta tierra pero marginadas por el capitalismo marginadas por la burguesía criolla que se enriqueció con la explotación del petróleo con la entrega del país dejaron la miseria la pobreza una de las regiones más pobres que nosotros conseguimos en 1998 qué gran contradicción el Zulia como dice aquella gaita de Aguirre Ricardo Aguirre Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto de filo pues de filo qué gran contradicción nos dejó el capitalismo aquí y los gobiernos burgueses que aquí se instalaron y que facilitaron los gobiernos nacionales adecos y copellanos y antes los gobiernos del siglo XX el gobierno de Gómez el gobierno que aquí instaló Gómez de aquel general aquel general que después estuvo en Apure también creo que era de aquí Zuliano Vincencio Pérez Soto general Zuliano que estuvo por allá también por los llanos persiguiendo a Pedro Pérez Delgado el último hombre a caballo bueno esos gobiernos de Gómez con la represión la tiranía le limpiaron el terreno atropellando al pueblo atropellando a los campesinos atropellando a los estudiantes atropellando a los trabajadores y trabajadoras le limpiaron el terreno al imperialismo para que construyeran el Zulia uno y esto tiene que ver oígaseme bien y entiéndaseme bien Zulianas y Zulianos miren esto que yo estoy conversando aquí desde mi modesto punto de vista es un poderoso factor que aún está presente aquí aquí los gobiernos represivos de comienzo del siglo y luego los gobiernos adecos copellanos y siempre la burguesía Zuliana apoyándolos permitieron que se instalara bien a fondo un verdadero enclave imperialista un verdadero enclave capitalista que así fue toda Venezuela pero el más fuerte enclave regional capitalista proimperialista rentístico petrolero que el imperio yanqui instaló en Venezuela se instaló en el Zulia con profundas raíces y eso tiene que ver con esta realidad que hoy tenemos todavía que a pesar de 13 años de revolución socialista todavía sigue mandando en el Zulia quien está mandando el Zulia no merece un gobernador como ese no lo merece pero ustedes sabrán porque está ahí el gobernador son ustedes los que tienen en sus manos el poder que bien lo han demostrado una y no sé cuántas veces para votar por Chávez para la presidencia de Venezuela como estoy seguro yo estoy seguro que la gran mayoría de los Zulianos y la Zuliana el 7 de octubre votarán por Chávez para la presidencia de Venezuela otra vez estoy seguro pero entonces ahí viene la pregunta ¿cómo es que si la mayoría vota por Chávez para presidente entonces vienen las elecciones de gobernadores y votan contra Chávez claro explíquenme eso matemáticamente ¿quién me lo explica? hay gente que vota por Chávez para presidente pero después por alguna razón vota contra Chávez en las gobernaciones o en las elecciones de gobernadores que se acabe eso el que vote por Chávez en el Zulia el 7 de octubre tiene que votar por Pancho Arias Cárdenas para gobernador del Zulia bueno bueno Pancho ¿dónde está Pancho? ve ustedes saben les voy a decir algo Pancho ustedes saben que nosotros nos separamos ¿verdad? en el 2000 incluso él llegó a ser candidato presidencial contra mí y yo contra él dos hermanos peleando bueno nos pusieron a pelear nos dividieron y Pancho después de aquella jornada se retiró pasó al silencio después del golpe de abril de 2002 dos años después Pancho llamó a Miraflores y dijo que quería hablar conmigo y recuerdo que entró por la puerta grande aquella y yo lo miro y estábamos los dos muy tensos yo le dije a los edecanes dejennos solos que este es un hermano mío y nos miramos muy tenso y de repente yo le digo Pancho dame un abrazo como los de antes viejo y nos dimos un abrazo así así nos dimos un abrazo y me dijo Pancho Hugo aquí estoy vengo de los infiernos me dijo le vi la cara al diablo cuánto odio aquí estoy y así me lo dijo me lo dijo con una humildad muy grande yo lo conozco a este hombre el alma le conozco y me dijo Hugo yo me voy a sembrar limones por allá mi destino político está en tus manos me dijo si tú quieres que yo pase al ostracismo para siempre me voy si algún día crees que puedo hacerte útil me llamas y así quedamos un día estaba yo en la soledad lo que alguien dijo una vez la soledad del comandante y me acordé de Pancho y mandé a buscar el teléfono de Pancho y llamé a Pancho como dos años después y le dije donde estás Pancho me dijo donde te dije por aquí sembrando limones y le dije Pancho te necesito hermano y aquí está Pancho de nuevo y aquí estamos los dos juntos y para siempre juntos para continuar luchando por el pueblo humilde de Venezuela como venimos haciéndolo desde hace casi 40 años Pancho hermano por eso les digo yo si van a votar por mí para presidente ustedes están obligados a votar por Pancho para gobernador del estado Zulia y cuando se lance aquí el candidato o candidata para la alcaldía que no toca todavía tenemos que elegir un alcalde o alcaldesa revolucionario y en todos los municipios tenemos que hacerlo miren yo les comentaba que venía hablando con la periodista María Inés aterrizando y yo le decía sí yo sé que aquí la derecha Zuliana el gobernador y su combo a través de los medios de comunicación la mayoría están en manos de ellos dicen que yo que Chávez no quiere al Zulia yo en verdad amo esta tierra como ya les dije y amo este pueblo profundamente ahora yo le decía a ella mire desde que yo comencé a conocer esta tierra Zuliana a estudiar la geografía Zuliana a estudiar allá en la escuela militar allá en las escuelas de estado mayor y de plana mayor como alumno primero y después como humilde profesor empecé a estudiar la geopolítica y comencé a mirar al mapa todo de Venezuela y de la América Latina y a entender mejor el planteamiento geopolítico de Simón Bolívar la unidad del continente construir aquí un gran bloque de repúblicas para lograr como decía él el equilibrio del universo para garantizar la paz del mundo ahora al mismo tiempo que comencé a visualizar y a entender mejor en el mapa y con la historia a entender el papel de Venezuela en ese sueño bolivariano en ese proyecto bolivariano comencé a entender mejor también el papel de la región Zuliana en el proyecto bolivariano por eso miren Simón Bolívar lo dijo está escrito la capital dijo Bolívar esto estoy seguro que lo saben ustedes ¿verdad? ¿dónde fue que dijo Bolívar allá los estudiantes de la universidad bolivariana de Venezuela? ¿ustedes son de la UVB? levanten la mano ahí lo de la UVB todavía no se les ha arreglado el problema de la C ¿de verdad? ajá yo tengo una idea yo tengo una idea que pudiera ser de rápida implementación o activación y estoy ordenando que comience a estudiarse esa idea ya en la práctica ahí tenemos la sede el cuartel libertador el cuartel libertador queda en el centro ¿verdad? y es un cuartel bastante grande las unidades militares que están en el cuartel libertador pudiéramos perfectamente ubicarlas en las afueras de Maracaibo para lo cual habría que construir unas instalaciones lo mismo hicimos en Maracay en Maracay sacamos la brigada de paracaidistas de San Jacinto y la ubicamos en la base aérea el libertador ya se mudaron pudiera ser a mí me gusta la idea y convertir al cuartel libertador que es grandote en una nueva sede grande bonita en el corazón de Maracaibo de la Universidad Bolivariana de Venezuela a mí me gusta mucho esa idea y estoy ordenando que se comience a estudiar Rafael Ramírez el ministro de Energía y Petróleo junto con la ministra de Educación Universitaria Yadira Córdoba y el ministro de Defensa el general en jefe Rangel Silva pero yo te he preguntado una cosa mira tú que brincas bastante según Bolívar ¿dónde debería estar ubicada la capital de la gran república de la gran Colombia? ¿dónde? 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 a ver pero ¿dónde? ¿dónde? ¿tú me dices aquí? ¿aquí en esta calle? ¿dónde? ¿aquí en Maracaibo? no, no, no no ¿quién sabe? ¿qué dices tú gorra roja? muchacha bonita de gorra roja ah no te oigo lamentablemente ajá ella lo dijo él dijo Bolívar dijo y está escrito no es ningún invento de nadie que la capital de la gran Colombia debería algún día construirse en esta área que es como un arco que hay entre la ciudad de Maracaibo y la ciudad de río hacha por ahí en la guajira dijo Bolívar que debería construirse algún día la capital de la gran Colombia fíjense ustedes que visión la de aquel hombre ¿eh? porque la región suliana es como una gran bisagra como un gran engranaje entre los andes venezolanos los andes colombianos que son los mismos andes los llanos venezolanos los llanos colombianos que son los mismos llanos el caribe el atlántico y el pacífico y el pacífico esa es la región suliana la cuenca del lago de Maracaibo con todo su potencial y sus riquezas el golfo de Venezuela la península de la guajira la península de Paraguaná eso es una sola unidad geográfica geoeconómica geopolítica cuando yo hace años atrás cuando era muy joven porque el majunche sigue diciendo que yo estoy viejo yo recordé el otro día un dicho que dice viejo es el viento y todavía sopla viejo es el viento y ahora es cuando sopla bueno majunche te digo una cosa este viejito te va a dar nocao fulminante el 7 de octubre este viejito Chávez porque el majunche él dice que es el jovencito y no se que más y tal bueno está bien yo soy lo que soy él dice que yo estoy viejito decrépito enfermo que ya no puedo y que él sí ah bueno pero fíjate que estamos en el ring y él anda corriendo por aquí por las cuerdas para allí y para acá pero en el round 7 es decir el 7 de octubre él va a tener que pararse en el medio del ring y ahí es cuando yo le voy a dar un jab aquí y el gancho al hígado y va a quedar larguito nocao fulminante el viejito Chávez majunche te va a dar nocao fulminante espera pues unos días nada más espera pues unos días nada más bueno pero yo cuando era muy joven y comencé a entender todo esto la geopolítica internacional mundial la geopolítica nacional la geopolítica nacional y la geopolítica de las regiones le decía yo a la periodista de panorama que a mí comenzó a nacerme un sueño dentro del sueño grande de la Venezuela y la patria grande un sueño zuliano y así lo digo yo tengo aquí en la mente y aquí en el alma un sueño zuliano un sueño con el zulia yo sueño ver al zulia convertida en una de las más poderosas regiones de este continente en una de las más poderosas regiones desde el punto de vista político desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista energético productivo sueño que el zulia sea un poderoso instrumento hacia dentro de Venezuela para acelerar y darle más consistencia a la transición del capitalismo al socialismo y estoy mirando para allá y estoy mirando para allá y para allá para arriba y para allá para los lados y para allá lejos a veces quisiera tener cuarenta ojos y cuarenta brazos para mirarlos a todos y a todas y abrazarlos y abrazarlas pero sólo tengo dos brazos sólo tengo dos ojos y un corazón muy grande como dice la canción bueno entonces fíjense fíjense lo que les estoy diciendo zulianas y zulianos de todos los sectores no sólo los sectores populares también le hablo a los sectores medios del zulia a los profesionales a los empresarios a los productores la clase obrera a todos los sectores de la vida zuliana miren el imperialismo y la burguesía nacional de la cual forma parte la burguesía zuliana muy violenta muy mafiosa muy corrupta ¿eh? etcétera sabe muy bien ellos saben muy bien la importancia que tiene el zulia como región para el proceso primero de liberación de Venezuela de transición del sistema explotador salvaje y perverso del capitalismo nacional al sistema socialista liberador humanista bolivariano nacional en primer lugar eso el papel del zulia es de un peso extraordinario para el proceso interno ellos lo saben pero el zulia también tiene un papel muy grande que jugar en la unión de suramérica con el caribe en el proyecto de integración continental esta región es vital es un engranaje es una gran bisagra geopolítica económica geoeconómica por eso es que ellos han concentrado aquí todos sus esfuerzos para impedir que llegue un gobierno zuliano verdaderamente bolivariano verdaderamente revolucionario y van a seguirlo haciendo pero de quien depende en última instancia que la burguesía siga convirtiendo al zulia en un obstáculo como lo han hecho en los años anteriores un obstáculo para el avance de la revolución un freno para el avance de la revolución de quien depende que eso siga siendo así o que el zulia se libere y se sume plenamente a la construcción del socialismo bolivariano y la integración de Sudamérica de quien depende del pueblo zuliano por eso les digo ustedes me dicen como es Pancho Chávez zulia va con vos bueno yo les digo zulia Chávez va con vos Chávez va con vos pero vos pueblo zuliano y yo este humilde servidor vamos juntos con Arias Cárdenas y vamos juntos por el camino del socialismo de la liberación de Venezuela definitiva de la independencia definitiva y la construcción del socialismo yo quería decirles esto esta noche este sábado bonito en Maracaibo en esta gran concentración de pueblo patriota dentro dentro de esta jornada dentro de esta campaña de Carabobo que nos llevará y nos lleva y nos llevará al 7 de octubre para sellar allí con el amor del pueblo y con 10 millones de votos y de corazones la gran victoria revolucionaria el Zulia su gran potencial agrícola ahí está por ejemplo el proyecto de la planicie de Maracaibo ustedes saben los problemas que el Zulia tenía y bueno buena parte de ellos continúa teniéndolo el agua 20 años tenía paralizado el proyecto del agua del gran acueducto Huinka de la Guajira allá dejaron la represa hecha de los años 80 eso lo comenzó a hacer Marcos Pérez Jiménez tenía que llegar la revolución para retomar el proyecto y ahí viene el proyecto y ya está funcionando una primera etapa agua para el Zulia primero para la población y luego bueno para la producción agrícola el proyecto de la zona sur del lago de Maracaibo el proyecto de desarrollo agrícola ahora ahora sobre todo reimpulsado con la gran misión agro-venezuela y entre otros proyectos la empresa mixta que hemos hecho con con Rusia para sembrar allí 20.000 hectáreas de plátano para exportarlo hacia Rusia y levantar la producción de ganadería de carne de leche el saneamiento del lago de Maracaibo es una deuda ecológica yo incluí aquí como quinto objetivo histórico de la revolución cuarto y quinto pero sobre todo el quinto contribuir con la salvación de la especie humana en este planeta es el compromiso ecológico de rescatar las áreas contaminadas y destruidas por el capitalismo y uno de los retos que tenemos nosotros es el saneamiento del lago de Maracaibo para ponerlo como estaba hace 100 años atrás para la vida para la pesca para el turismo para los regadíos para el desarrollo de esta inmensa región en fin yo tengo ese sueño y a pesar a pesar de los gobiernos cuartos republicanos que el Zulia sigue teniendo nosotros ustedes lo saben no hemos descansado para darle al Zulia lo que es del Zulia para darle al pueblo Zuliano lo que es del pueblo Zuliano y aquí hemos lanzado con la misma intensidad en algunos casos incluso con mayor intensidad todas las misiones Barrio Adentro Robinson Rivas Sucre Agro Venezuela la gran misión vivienda que en el Zulia lleva un ritmo extraordinario el año pasado se entregaron solo en el estado Zulia más de 20 mil viviendas solo en el Zulia este año ya vamos por cerca de 9 mil viviendas y se están se han entregado ya y están en construcción otras más de 20 mil es decir entre 2011 y 2012 nos vamos a aproximar a 40 mil viviendas solo en el estado Zulia para poner solo un ejemplo de lo que el gobierno nacional bolivariano hace ha hecho y seguirá haciendo por el noble pueblo Zuliano lo mismo pasa con la salud lo mismo pasa con la misión mercal millones y millones de toneladas de alimentos muy baratos para el pueblo Zuliano ayer nada más anoche aprobé les voy a decir cuánto 90 millones de bolívares para garantizar los suministros y medicamentos para el hospital universitario de Maracaibo del Zulia 90 millones de bolívares anoche lo firmé dentro de un monto mayor para más de 200 hospitales en toda Venezuela pero uno de los más grandes los dos más grandes son el clínico universitario de Caracas y el universitario de Maracaibo la salud la educación la universidad bolivariana sigue creciendo y va a tener su nueva sede muchachos estoy comprometido con ustedes con la juventud estudiantil del Zulia la misión barrio adentro la gran misión en amor mayor para que no quede ni un solo adulto mayor en la miseria en la pobreza sin su pensión su justa pensión aquí en el Zulia miles y miles se han venido incorporando a recibir su pensión sin que hayan cotizado nunca nada no me importa lo único que me importa a mí es hacer justicia y eso es justicia una gente que trabajó toda su vida y llega a la vejez en la miseria sin pensión sin nada no una revolución socialista no puede permitirse no puede permitir que eso ocurra ahora les voy a decir algo ya que el candidato de la burguesía anda por ahí y lo poco que se conoce de lo que ha dicho y sus voceros lo explican un poco mejor ellos dicen que van a continuar con las misiones si llegan a gobernar a Venezuela eso no se lo creen ni ellos mismos porque es una gran mentira miren lo que está pasando en España por ejemplo en Europa el desempleo 25% están recortando sueldos están recortando pensiones están eliminando jubilaciones están privatizando salud educación etcétera es un desastre es el capitalismo que solo beneficia a los más ricos a la minoría a la cual pertenece la burguesía azuliana y la burguesía venezolana ellos lo que están es locos por ponerle la mano de nuevo al tesoro nacional para adueñarse de las riquezas del pueblo porque este gobierno por primera vez en nuestra historia ha comenzado a distribuir de manera justa la riqueza nacional que es de todos los venezolanos y venezolana por igual por igual entonces ellos dicen que van a continuar con las misiones yo les voy a preguntar a ustedes ¿quién puede creer que un gobierno burgués en Venezuela continuaría por ejemplo con la gran misión en amor mayor? ¿ustedes creen que ellos continuarían con esa misión? ustedes saben Teotonio cuántos recursos este año estamos inyectando a la gran misión en amor mayor es decir incluir a cientos de miles de venezolanos y venezolanas de la tercera edad al sistema de seguridad social sin que hayan cotizado nada a lo largo de su vida bueno estamos inyectando cerca de cuatro mil millones de dólares entre esa gran misión y la otra que es la hijos e hijas de Venezuela destinada a aquellas mujeres con hijos en situación de miseria y de pobreza que están recibiendo en justicia parte del ingreso nacional están recibiendo por cada hijo el equivalente en bolívares a cien dólares es decir trescientos cuarenta bolívares ¿ah? cuatrocientos treinta corrijo gracias cuatrocientos treinta hasta un máximo de tres hijos y si tuviera un hijo o hija con discapacidad recibe el doble ochocientos sesenta bolívares mensuales bueno sumando esas dos grandes misiones llegamos este año a más de cuatro mil millones de dólares ¿qué dice la burguesía? no eso es Chávez regalando la plata eso es Chávez dándole migajas a los pobres para que sigan siendo pobres y para manipularlos para que voten por él etcétera 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 bueno ustedes dirán lo que digan burgueses esta es una revolución socialista y estamos haciendo justicia social y seguiremos haciendo justicia social ¿ustedes creen que un gobierno del majunche continuaría la gran misión vivienda Venezuela? miren les voy a decir algo quizá más claro no sólo no la continuarían sino que le quitarían las viviendas a los que ya la han recibido en el Zulia que ya pasan de veinte mil ¿no Pancho? ¿ah? pasan de veinte mil en dos años y en toda Venezuela Rafael no yo no te oigo doscientas veinte mil en lo que va de gran misión vivienda y ustedes saben que es mi compromiso vital existencial en los próximos seis años al terminar el próximo periodo es decir en el dos mil diecinueve no quedará con el favor de Dios lo digo siempre ni una sola familia en Venezuela que no tenga su vivienda digna no un rancho de lata o de cartón porque es un derecho de toda familia independientemente del sector social al que pertenezca no me importa todos tenemos todos tenemos los mismos derechos aquí está en la constitución para ir logrando la justicia es decir a los que más necesitan más hay que apoyarle a cada quien según sus necesidades decía Eva Perón donde hay una necesidad hay un derecho así que todo aquel que no tenga vivienda propia y digna tiene un derecho el derecho a la vivienda el derecho a la vida el derecho a la educación el derecho a la salud al trabajo digno al deporte a la distracción a la vida vivir viviendo vivir viviendo entonces un gobierno un gobierno de la burguesía en Venezuela no sólo detendría las grandes misiones o las misiones sino que las iría retrogradando le iría quitando al pueblo lo que del pueblo es bueno si no vayan a preguntar en el Táchira unas viviendas que construyó en su momento el ex gobernador Ronald Blanco y después llegó el actual gobernador Copellano y empezó a quitarle las viviendas a los pobres porque no pagaban ¿qué va a estar pagando chico una mujer con cinco muchachos que apenas tiene un ingreso para darle de comida a sus hijos que va a estar pagando vivienda la revolución no es que se las regala se las asigna porque tiene un derecho el derecho a la vida de ella de sus hijos de sus hijas a los burgués se dicen que eso es regalar la plata los burgués se dicen que eso es estimular la irresponsabilidad que se es Chávez votando la plata no ve que ellos son egoístas porque el egoísmo es la base espiritual digámoslo así del capitalismo el egoísmo la base espiritual del socialismo y del cristianismo también ¿cuál es? es el amor el amor la solidaridad la hermandad y aquí estamos nosotros por amor por amor a la causa humana por amor a la humanidad por amor a la patria y por amor al pueblo yo hago estas reflexiones este sábado en Maracaibo para hacer un llamado a todos en primer lugar a continuar fortaleciendo la unidad y expandiendo nuestras bases hay que ir a los sectores que llaman indecisos hay que ir por ellos con argumentos la clase media por ejemplo yo siempre he dicho que la clase media no tiene por qué tenerle miedo a la revolución bolivariana si es que la revolución bolivariana salvó a la clase media venezolana del abismo en que se estaba hundiendo vean ustedes la clase media norteamericana la clase media europea como se hunde en la pobreza los productores los pequeños empresarios los medianos empresarios vamos por ellos vamos a sumar fuerza más allá de nuestras bases más allá de los que ya estamos convencidos más allá del partido socialista y de nuestros partidos más allá incluso del gran polo patriótico porque recuerden la meta no es sólo ganar las elecciones presidenciales la meta es darle a la burguesía un knockout fulminante acercándonos a los 10 millones de votos a los 10 millones de votos fíjense ustedes por ejemplo la economía venezolana aquellos que estudian la economía y aquellos que bueno que se desenvuelven en el ámbito económico productivo del país la economía venezolana este año va a estar creciendo cerca de un entre un 5 y un 6% del producto interno bruto vayan a ver cómo está Estados Unidos como está Europa el desempleo en Venezuela está muy por debajo del 10% y tenemos que seguirlo reduciendo Venezuela hoy es el país menos desigual de este continente la pobreza en Venezuela que era de más de 60% en estos últimos 8 7 años la hemos reducido en más de la mitad y la miseria que era en más del 20% va por el 7% pero en el próximo periodo del 2013 al 2019 tenemos que llevar la miseria a cero la pobreza a cero eso lo lograremos en el próximo periodo constitucional 2013 2019 compañeros compañeras por eso les digo y les seguiré repitiendo recorriendo Venezuela una vez más lo más que nosotros tenemos que cuidar hoy y en las elecciones del 7 de octubre no es ni siquiera lo que hemos logrado que ha sido bastante pero comparado con lo que vamos a lograr en verdad es muy pequeño lo más grande está por lograr pero es indispensable que mantengamos las puertas abiertas de la independencia nacional ganando las elecciones del 7 de octubre además les voy a decir otra cosa a ustedes y a toda Venezuela miren el triunfo nuestro el triunfo si queremos personalizarlo el triunfo de Chávez que es el triunfo del pueblo porque ustedes saben que en verdad así lo he dicho porque lo siento ya yo siento a estas alturas que Chávez no soy yo que Chávez es un pueblo todos ustedes son Chávez que tú eres Chávez muchacha que tú eres Chávez muchacho que tú eres Chávez mujer que tú eres Chávez compañero todos somos Chávez que tú eres Chávez niña bella que tú eres Chávez niño hermoso todos somos Chávez por eso digo el triunfo de Chávez el 7 de octubre además de permitirnos continuar la transición hacia el desarrollo integral de Venezuela además de eso el triunfo de Chávez el 7 de octubre le va le va a evitar a los venezolanos graves dolores graves dolores por eso yo nunca olvidaré lo que me dijo Fidel Castro un día de esos largos días que pasé en Cuba en recuperación nunca por cierto que hoy le mandé una carta a Fidel respondiéndole como 10 cartas que él me mandó en Ráfaga la semana pasada antes de venirme la firmé y le mandé una carta y le mandé a Fidel una información que voy a hacer pública el próximo 24 de julio natalicio de Bolívar yo voy a mostrar el próximo 24 de julio natalicio de Bolívar como sabemos la foto del rostro de Simón Bolívar ha sido un trabajo maravilloso es como verlo allí elaborado por expertos trabajo computarizado en 3D en 3D en 3D en 3D sobre el cráneo de Bolívar que fue escaneado científicamente un grupo de científicos empezó leyendo buscando el color de Bolívar etcétera pues ahora ayer me llegó es impresionante es como la foto de Bolívar como si le hubieran tomado una foto al rostro de Bolívar Venezuela y el mundo lo van a ver el próximo 24 de julio pero lo que les decía es lo siguiente una tarde llegó Fidel a visitarme eran días difíciles días difíciles porque ustedes saben que esa enfermedad que a mí me emboscó pues es una enfermedad muy peligrosa y eran días muy difíciles Fidel me dijo Chávez te voy a decir algo que te dije hace varios años él me lo había dicho cuando estuvo él a punto de morir hace como más de cinco años y yo fui a verlo y recuerdo que los médicos me dijeron no más de un minuto él no debe ni hablar pero teníamos que vernos pues y recuerdo que me dijo Fidel Chávez cualquier día de estos pudiera ser mi último día pero me dijo Chávez ya yo pudiera morirme tú no tú no te puedes morir porque allá está tu pueblo seis años después casi ahora los papeles invertidos yo acostado y él de pie me volvió a decir lo mismo Chávez tú te tienes que parar de ahí Chávez tú no te mueres todavía porque allá está tu pueblo esperándote Chávez nunca se me olvidará eso y yo le pido a Dios pues como le pedí le sigo pidiendo por la vida por la vida para continuar junto a ustedes fortaleciendo a Venezuela pariendo a Venezuela porque este es un parto nosotros somos en verdad los padres y las madres de la patria nueva de la Venezuela nueva de la Venezuela niña como esa niña que está allí así es Venezuela como esa niña Dios te bendiga niña te pudieras llamar Venezuela así está así está Venezuela así está Venezuela una niña cuidémosla alimentémosla para que crezca hermosa grande buena y noble la patria venezolana la patria de ella la patria de ellas la patria de ellos la patria nueva por eso les decía yo estoy muy agradecido de Dios por estar aquí de nuevo en esta nueva batalla y vamos a a lograr la gran victoria del 7 de octubre no sólo para garantizar el desarrollo y la continuación de la Venezuela nueva el desarrollo integral la nueva sociedad la nueva economía el nuevo modelo que aquí está señalado la nueva democracia ah porque esa es otra cosa el Mahunche dice y sus voceros que ellos son lo nuevo que nosotros somos los viejos ellos son el viejo capitalismo ellos son el viejo imperialismo nosotros somos la buena nueva de Cristo nosotros somos la patria nueva de Bolívar como si lo nuevo tuviera edad lo nuevo no tiene edad lo viejo lo viejo Cristo vino a traer la buena nueva no sólo la nueva sino la buena nueva cuando la nueva es buena cuando lo nuevo es bueno nunca se pone viejo en cambio en cambio cuando lo que se dice nuevo es malo siempre será viejo nunca será nuevo nosotros somos como el evangelio de mi señor la buena nueva de Cristo el mundo nuevo la sociedad nueva ellos son lo viejo lo anacrónico lo prehistórico nosotros somos el nacimiento nosotros somos el parto eso somos nosotros del amor de la nueva sociedad el triunfo del pueblo entonces amigas y amigos del Zulia el 7 de octubre donde yo estoy seguro que como lo dijo el próximo gobernador del Zulia Francisco Arias Cárdenas el Zulia estará de primero en Carabobo estoy seguro que así va a ser ahora en diciembre que día es que son las elecciones de gobernadores 16 el 16 de diciembre el Zulia no estará de primero en Carabobo el Zulia estará de primero en el Zulia eligiendo al nuevo gobernador bolivariano y socialista Francisco Arias Cárdenas ahora fíjense lo que les estoy diciendo hace rato y no he terminado de decírselo el triunfo del pueblo el triunfo de Chávez el 7 de octubre no solo permitirá mantener las puertas abiertas de la independencia para continuar ampliándola fortaleciéndola no solo nos permitirá continuar impulsando la transición al socialismo a la nueva economía a la nueva sociedad por los próximos seis años no no solo eso pongan la moneda por la otra cara e imagínense ustedes por un segundo un gobierno burgués en Miraflores si es bueno imaginárselo para darse cuenta inmediatamente lo que ocurriría en Venezuela comenzaría un terremoto en Venezuela un verdadero proceso de desestabilización porque ellos tratarían de eliminar las misiones ellos tratarían de quitarle al pueblo la misión barrio adentro echando a los médicos cubanos por ejemplo ellos tratarían de eliminar las grandes misiones de asignaciones económicas especiales como en Amor Mayor hijos de Venezuela la gran misión vivienda que está entregando viviendas subsidiadas a los pobres en primer lugar y también a los sectores medios ellos liberarían de nuevo la economía los que hoy por ejemplo fíjense ustedes la clase media si tú hombre o mujer de clase media profesional pediste un crédito a cualquier banco para comprar un vehículo o para comprar una vivienda por ejemplo y hoy gracias a la revolución gracias a las leyes revolucionarias los bancos privados o públicos se están cobrando de interés ¿cuánto? no la vivienda principal 10.85 fíjense ustedes eso no es porque los banqueros lo quieran es por la ley bolivariana que le puso un techo a los intereses para la vivienda para proteger al pueblo a la clase media y luego cualquier crédito ¿cuánto cobran? si alguien va a pedir un crédito para comprar un vehículo ¿cuánto le cobran de interés ahorita? Rodrigo ponle tú que sea 20% ¿cuánto cobran? 30 ponle tú que sea 20% vamos a suponer ¿cuánto te cobran a ti? 30 35 bueno los créditos para vehículos no están regulados como el crédito para vivienda ¿no? pero sin embargo ponle tú que te cobren 30% ¿ustedes creen que pasaría oídos sectores de la clase media que están pagando su crédito de vivienda a 10% o de vehículo a 30% ¿qué pasaría si regresa un gobierno burgués? mire tengan ustedes la seguridad que van a tener que pagar por la vivienda en primer lugar el monto se los van a subir y en segundo lugar los intereses se los van a liberar y volvería aquí aquellas nefastas llamadas cuotas balón que quebraron a miles de familias de la clase media los créditos para vehículos aquí llegaron a estar hasta en 100% en los últimos años de la cuarta república los créditos agrícolas que también están regulados la tasa de interés agrícola está regulada por la ley todo eso lo liberarían y lo que hoy los que hoy están pagando ya un crédito tendrían que aportar tres y hasta cuatro veces más de lo que hoy están pagando por eso les digo si aquí llegara un gobierno burgués a Venezuela que comenzara además a perseguir a los militares patriotas a los militares nacionalistas bueno que son los militares de hoy pues que pasaría en Venezuela Venezuela se desestabilizaría vendría la violencia de la que venimos saliendo hay que recordar aquella Venezuela de los años 80 la represión volverían los asesinatos de estudiantes los asesinatos de líderes políticos y sociales la ley de vagos y maleantes para remeter contra los barrios pobres a nombre de la lucha contra la delincuencia todo eso volvería pero eso llenaría Venezuela de inestabilidad de violencia por eso es que yo le digo a Dios gracias Dios mío por darme la vida y le digo a ustedes vamos a garantizar con la victoria del 7 de octubre la independencia el socialismo y la paz de Venezuela la tranquilidad la mayor suma de tranquilidad aún con nuestros problemas que seguiremos batallándolos la inseguridad el desempleo la vivienda bueno para todos esos problemas ustedes saben que el gobierno revolucionario tiene planes en marcha para recuperar la seguridad en las calles en la frontera para darle a los venezolanos vivienda digna trabajo educación salud todo eso lo vamos a seguir fortaleciendo todo eso lo vamos a seguir ampliando reconociendo los derechos de los venezolanos la producción de alimentos el desarrollo agrícola industrial del país el desarrollo petrolero el desarrollo gasífero el desarrollo petroquímico vamos a convertir a Venezuela esta próxima década en una verdadera potencia en el continente americano con el favor de Dios y con la acción unida del pueblo de Bolívar del pueblo venezolano del pueblo zuliano compañeros compañeras yo voy a seguir camino pero con el profundo amor que siento por esta tierra zuliana les encomiendo poderosamente Pancho Arias Cárdenas comando estadal comando municipales comandos parroquiales bases de patrulla patrullas bolivarianas gran polo patriótico movimientos sociales juventud del Zulia trabajadores clase obrera un saludo muy especial a los trabajadores petroleros del Zulia a esa inmensa masa laboral de la clase obrera petrolera del Zulia y de Venezuela bueno fíjense ese es otro ejemplo cuando llegó la revolución aquí en occidente había PDVSA tenía cerca de 14 mil trabajadores los demás estaban tercerizados después de haber recuperado a PDVSA y la independencia nacional ustedes deben saber que hoy solo en occidente PDVSA ha incorporado a cerca de 15 mil trabajadores y trabajadoras que estaban tercerizados y hoy llega a casi 30 mil trabajadores nuestra industria petrolera y hay que estar siempre haciendo revisiones y rectificaciones si algunos todavía siguen pidiendo incorporación estudiase su caso e incorpóreseles en justicia a nuestra industria petrolera pero ustedes saben que nosotros siempre estamos revisando y rectificando reajustando porque una revolución tiene que ser así cambios dentro de los cambios las tres R al cuadrado revisión rectificación y reimpulso revolucionario en fin les encomiendo mucho trabajo 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 y más trabajo les encomiendo mucha unidad les pido mucha unidad 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 les encomiendo mucha lealtad a los principios seamos como urdaneta leales a Bolívar unidos les encomiendo mucho el estudio del programa de gobierno y además su fortalecimiento para incluir ahí proyectos que vengan de las bases del Zulia de las bases del pueblo zuliano les encomiendo pues se los digo en dos palabras o en cuatro palabras yo les encomiendo a ustedes en las manos de ustedes está la vida de la patria porque el 7 de octubre nos estamos jugando la vida de la patria y tal cual tal cual se lo dijo Simón Bolívar a Rafael Urdaneta en la carta que refería hace rato Urdaneta Bolívar le dice a Urdaneta general Urdaneta habrá elecciones Bolívar quería que hubiera elecciones también y si el pueblo me cubre con la legitimidad se abrirá el horizonte político y sabremos si habrá patria o no habrá patria lamentablemente a Bolívar lo asesinaron a los pocos días a los pocos meses y todos sabemos lo que ocurrió se acabó la patria Bolívar que murió en Santa Marta pero venía con rumbo hacia Maracaibo ha retornado como dice Pablo Neruda y está aquí hoy en Maracaibo hecho pueblo y el 7 de octubre sabremos la verdad ratificaremos que seguirá habiendo patria en Venezuela hasta la victoria siempre Maracaibo hasta la victoria siempre pueblo zuliano independencia viviremos viva viva el Zulia viva el Venezuela viva el Venezuela bien ha sido el mensaje del candidato del pueblo Hugo Chávez al pueblo del Zulia aquí en Maracaibo después de encabezar una gran caravana por una de las avenidas principales de la capital del estado Zulia en sus palabras el candidato revolucionario el candidato del socialismo ha dicho que dentro del sueño de la patria grande tiene un sueño zuliano sueña convertido el Zulia en una de las regiones más poderosas de este continente un poderoso instrumento para acelerar el cambio la transformación del modelo capitalista al socialismo esto lo ha dicho el candidato bolivariano en esta concentración que se ha llevado a cabo en la avenida cuatricentenario aquí en Maracaibo también ha señalado que el Zulia además de tener un papel muy importante para el desarrollo interno tiene un peso preponderante para el proceso de integración de América Latina y el Caribe por su ubicación por su importancia estratégica y geopolítica igualmente ha hecho un llamado a todas las bases del Zulia a seguir consolidando la unidad a seguir trabajando por la organización durante todos estos meses que faltan para las elecciones del próximo 7 de octubre ha señalado que es importante conseguir la organización perfecta para garantizar los 10 millones de votos el próximo 7 de octubre bien amigos de esta manera despedimos desde el Zulia regresamos a Caracas adelante bien agradecemos a nuestros compañeros Boris Castellano Ana Gabriela López y Leina Sanguino por ofrecernos las incidencias de lo que ha sido el recorrido y el discurso del candidato de la revolución Hugo Chávez en el estado Zulia trabajar día a día en los dos meses y medio que quedan de cara al 7 de octubre fue el mensaje que envió el candidato de la revolución al pueblo Maravino para la gran victoria así como lo dijo él para la gran victoria del 7 de octubre nosotros desde aquí los invitamos a disfrutar de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión de Televisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.